Buenos días a los participantes en esta jornada online y también buenos días a todos los ponentes que van a participar en la misma. Mientras se va incorporando el resto de todos los que se han inscrito, pues hemos pensado en hacer una breve presentación de la publicación que teníamos pensado realizar, hacer la presentación en marzo de 2020 y que no pudimos hacer debido a la situación de la pandemia. Como sabéis, desde la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo hemos sacado la publicación Implementando lo DS2 en Agricultura Sostenible a través de la Agroecología, que está a vuestra disposición en este enlace que luego os podemos pasar, pero que si buscáis en la página de AECID, en el Centro de Documentación, podéis encontrar. Y en esta publicación recogemos pues en tres grandes puntos, la agroecología en el marco de la Agenda 2030 y cómo se ha estado articulando una iniciativa de Scaling Up, que más adelante yo creo que a lo largo de esta jornada distintos ponentes van a hablar de ella, sobre todo Emma Saliprandi, que pronuncie bien su apellido. Luego un segundo apartado de reflexiones e intercambios de experiencias sobre agroecología que han sido impulsados por la EECID y la FAO España. Quiero dar las gracias desde aquí especialmente a todo el equipo de FAO España, que como sabéis ahora mismo ya no está operativo, desgraciadamente para todos nosotros y que contribuyeron de forma muy destacada junto con todos los organizadores también de esta jornada y otras distintas ONGDs que han participado en las tres anteriores para la celebración de las mismas. Y finalmente hace este estudio una pequeña reseña de cómo ha ido evolucionando la agroecología en España y unas conclusiones. Las tres jornadas, simplemente recordaros que fueron justo en octubre de 2015 recién aprobados los ODS, FAO España y nosotros, junto con la Fundación FIAES, CERAI y creo que Veterinarios sin Fronteras, no me acuerdo, porque ha habido distintas organizaciones que han participado, Cáritas, Manos Unidas, sobre agricultura sostenible y cooperación para el desarrollo. En octubre de 2016 se realizó la segunda con las aportes, con el título de aportaciones de la agroecología al desarrollo rural y la cooperación internacional. Y ya en abril de 2018 fue la tercera. En octubre, perdón, contamos con la inestimable presencia del Premio Nobel de la Paz Pérez Esquivel. Los que tenemos esa trayectoria recordamos perfectamente su discurso y cómo nos impactó. Y en la tercera, que fue en abril de 2018, ya empezamos a prepararnos en esta jornada hacia la Cumbre Parlamentaria Mundial contra el Hambre y la Manutrición, que tuvo lugar, como todos sabéis, a finales de octubre de 2018 en el Senado español. Y ahí ya hicimos mucho más hincapié en el tema de ampliando la agroecología para alcanzar los ODS. Entonces, bueno, simplemente os quería recordar eso y yo creo que ya, sin más dilación, paso la palabra a Fernando Jiménez Ontiveros, que es el director de Cooperación Multilateral Horizontal y Financiera de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, al que agradecemos también muchísimo su presencia aquí hoy. Muchas gracias. Fernando, tienes la palabra. Bueno, muy buenos días a todas y todos. ¿Me escucháis bien, Ana Regina? Sí. Bueno, ante todo, quería... Perfecto, Fernando. Muy bien, gracias. Ante todo, mi agradecimiento a las instituciones y amigas y socias que han hecho posible también esta jornada, como la Fundación del Instituto de Agricultura Ecológica y Sostenible, la Cátedra Cultural de Agroecología Antonio Bello, la iniciativa América Latina y Caribe sin hambre o el Observatorio del Derecho a la Alimentación. La verdad es que todos sabemos que el mundo ha cambiado drásticamente en los últimos ocho meses. Los efectos devastadores de la pandemia, tanto a nivel sanitario como socioeconómico, nos han recordado que ante problemas globales solo caben y se requieren soluciones compartidas e inclusivas. El impacto previsible, no solo previsible, sino que ya se viene manifestando y advirtiendo del COVID-19 en los países menos desarrollados, se está cebando de manera particularmente cruel con los colectivos más desfavorecidos y está llevando a un retroceso por el que millones de personas, sobre todo en África, vuelven a estar bajo el umbral de pobreza, comprometiendo así todos nuestros esfuerzos de apoyo a la producción agrícola y seguridad alimentaria en las últimas dos décadas. Por tanto, todos los actores internacionales y entre ellos la propia agencia española de cooperación internacional para el desarrollo están buscando cómo unir sus esfuerzos para buscar primero un mecanismo de respuesta y tiene que ver mucho con ayuda humanitaria y con frenar los aspectos más sanitarios, pero luego de recuperación para salir de esta crisis. La crisis es sinónimo también de oportunidad y yo creo que es importante no perder en este momento, por la urgencia del momento, esa noción de que no todas las salidas son iguales, no todos los caminos llevan a Roma, hay caminos que llevan a otros sitios. La recuperación tiene que basarse en un crecimiento verde, que busque la sostenibilidad ambiental y socioeconómica sin renunciar al objetivo de la seguridad alimentaria y de la mejora de la nutrición, sobre todo infantil. En este contexto, y yo sé que estoy hablando a un público convencido y que además sabe más que yo de este tema, la agroecología cobra incluso un papel más relevante, al basarse, según describía bien la FAO, en esos tres pilares del desarrollo sostenible, de manera que con énfasis en el enfoque económico, social y ambiental, los países puedan aumentar su producción de alimentos al tiempo que promueven el medio ambiente, la inclusión social y la dignidad de trabajo en el campo, en el medio agrario. La agroecología, por tanto, ya viene desempeñando, pero va a desempeñar todavía más un papel fundamental frente a los desafíos del cambio climático. No tengo que recordárselos a ustedes, pero solo por citar unos cuantos, el deterioro de la cubierta vegetal, la erosión del suelo, el incremento de salinidad, la disminución de los mantos freáticos y la pérdida de diversidad agrícola y biológica, por ejemplo, son algunas de las múltiples consecuencias que se derivan de esta utilización intensiva en energía y en agroquímicos para la agricultura. Por tanto, a mí lo que más me gusta de la agroecología es este, precisamente, esta aproximación holística que lleva a la identificación, por una parte, de las tecnologías adecuadas que promuevan una agricultura ecológica y, por otra parte, a involucrar a las pequeñas comunidades, a las asociaciones de productores, a las familias, para dignificar su trabajo y para llevar un empoderamiento de las mismas en estas tecnologías. En este camino, desde luego, saben que pueden contar y cuentan con la Agencia Española de Cooperación como un socio confiable y comprometido. Esta no es flor de un día, sino que es un objetivo estratégico de nuestra agencia. Como ya he dicho muy bien, Ana Regina, esta jornada no es un acto aislado, viene, forma parte de toda una trayectoria de trabajo, particularmente, a partir de 2015, en búsqueda de la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible II. A pesar de los esfuerzos para erradicar el hambre en el marco de dicho objetivo, y probablemente y sin duda por el impacto de la pandemia, lo cierto es que no podemos estar muy satisfechos, puesto que nos estamos más bien alejando del cumplimiento y de la consecución de dicho objetivo. La pandemia puede llegar a que se duplique el número de personas que padecen hambre de 135 millones en 2019 a 265 a finales de 2020. Y esto contrasta con la sangrante realidad de que una tercera parte de los alimentos producidos se pierden o desperdician aproximadamente 1.300 millones de toneladas anuales. Y esto tiene que ver, obviamente, con sistemas de frío, silos, redes de distribución y canales de distribución, injusta cadena de valor que no es inclusiva, etcétera. Por eso, yo creo que, más allá de la propia agroecología y combinada con la misma, lo que estamos intentando desde la agencia es una aproximación más comprensiva a este fenómeno. Así estamos trabajando muy de la mano con organizaciones como la Agencia de Naciones Unidas, FIDA, en el apoyo a cadenas de valor inclusivas, el apoyo a pequeñas explotaciones familiares, el desarrollo de productos y servicios de inclusión financiera para el sector, que vayan desde los microseguros agrícolas hasta el acceso a crédito de las familias de los emigrantes y que las remesas de los emigrantes debidamente bancarizadas puedan contribuir a anticipar esos gastos de compra de semillas, de acceso a financiación de los pequeños productores. Por tanto, yo creo que todas estas contradicciones a las que nos estamos refiriendo de los sistemas alimentarios nos están llevando a la conclusión compartida de que este camino es insostenible, que no podemos seguir en esta dirección, que todos los aquí presentes, representantes del sector, sociedad civil, academia, cooperación internacional, poderes públicos, ejecutivos y legislativos, todos estamos llamados a hacer una reflexión conjunta para unir nuestros esfuerzos. Si hay algo que tengo claro y que me gusta de la Agenda 2030 es que ya no se refiere a una visión neocolonialista de la cooperación, en que hay los países ricos que han resuelto los temas y los países pobres que tienen nuestra ayuda. Hay unas tareas de la Agenda 2030, tanto para España como para los países socios, y creo que esto está estimulando un trabajo conjunto de los distintos socios. Es decir, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17 es fundamental porque el ecosistema del desarrollo es mucho más complejo ahora que hace 20 o 30 años, en que era más bien asistencialista. Ahora se trata de introducir modelos de negocio, visiones compartidas que tengan este elemento común de la sostenibilidad. Al conmemorar el Día Mundial de la Alimentación 2020, se ha hecho, por tanto, un llamamiento mundial a la solidaridad para intentar unir fuerzas de todos los agentes y actores de la sociedad para que los alimentos saludables lleguen a todos los rincones del planeta. En este sentido, la verdad es que ha sido, yo creo, una excelente noticia para nuestra causa el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz al Programa Mundial de Alimentos. Yo creo que no deja de ser otro aldabonazo, otra importante llamada a la sociedad para poner de manifiesto que este es un objetivo inaplazable e ineludible. Otro mundo mejor es posible, y no solo es posible, es que solo podremos sobrevivir si conseguimos ese mundo mejor. Sirva, por tanto, este acto como un medio para compartir intercambio e intercambiar conocimientos, investigaciones y reflexiones acerca de la agroecología como un modelo eficaz que transforma los sistemas alimentarios y favorece la agricultura familiar. Les deseo a todos, estoy muy impresionado por la calidad de los distintos ponentes, seguro que vamos a aprender mucho de estas jornadas. Me gusta, además, que entiendo que están siendo grabadas y que esperamos que, por tanto, podamos hacerlas, llevar estos mensajes y esta reflexión al terreno y a todos y darle una mucha mayor difusión. Y querría cerrar, por tanto, esta intervención deseándoles unos debates fructíferos y volviendo a reiterarles que desde la agencia nos proponemos en los próximos años seguir apoyando a la agricultura familiar, una agricultura sostenible, agroecológica y que contamos con todos ustedes como socios activos en esta labor. Muchísimas gracias y mucho éxito en esta jornada. Creo que pasamos ya directamente a la primera mesa redonda que está prevista en el programa de hoy. Yo soy Pedro Escriche, presidente del CERAI, del Centro de Estudios Rurales de Agricultura Internacional y quería, ante todo, agradecer primero a la agencia y a la Fundación FIAES crear esta plataforma para compartir conocimientos, experiencias, en un momento que realmente es importante. Hoy es el Día Mundial de la Alimentación y, como nos recordaba Fernando Jiménez, la situación generada por la COVID no ha hecho sino empeorar las perspectivas en cuanto al acceso a ese derecho a la alimentación por parte de personas en todo el mundo. Y en eso la agroecología tiene un papel importante que desarrollar todavía. El desarrollo de la agroecología como ciencia, como disciplina científica, ha sido relativamente reciente y su aceptación por instituciones, por gobiernos, está produciéndose en los últimos años, con lo cual no nos ha permitido, lamentablemente, ponerla en práctica en todos aquellos proyectos, en las políticas públicas, como habríamos querido. Con lo cual estamos llegando, lamentablemente, en algunos puntos y en algunos aspectos, tarde. Sin embargo, nunca es tarde, si la dicha es buena, como decía aquel, y vamos a comenzar hoy esta parte ya de mesas, con la mesa de agroecología e investigación, en un tema que realmente es esencial y que consideramos importantísimo, dado que, como comentábamos, una disciplina científica como la agroecología relativamente joven, pero que, sin embargo, aún a conocimientos que vienen desde las primeras culturas neolíticas, al final desde la invención o el descubrimiento de la agricultura, es una disciplina que tiene que ser abordada de una manera sistémica, de una manera compleja, y siempre por equipos multidisciplinarios e incluso transdisciplinarios, intentando incluir en ellos a los conocimientos tradicionales. Por lo tanto, aborda problemas específicos, desafíos interesantes, y va a ser muy interesante ver cómo, desde los organismos públicos de investigación españoles y desde la sociedad civil, se está abordando esta necesidad y la realidad de la investigación en agroecología. Para ello, contamos con cuatro ponentes en esta mesa. Voy a dar paso y ya directamente al primero de ellos, a Javier Sanz Cañada. Javier Sanz Cañada es coordinador del Grupo de Investigación Sistemas Agroalimentarios y Desarrollo Territorial del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC, del cual, además, ha sido vicedirector hasta 2019. Es coordinador científico del European Research Group Local Agro Food Systems desde 2008, coordinador del desafío Agroecología y Bioeconomía Circular del Plan Estratégico del CSIC, ha participado en numerosos paneles de expertos internacionales y desarrolla su investigación en el ámbito, en la colisión o donde se juntan lo territorial junto con la agroecología, con los sistemas agroalimentarios locales. En este sentido, Javier seguramente nos va a ilustrar muy bien sobre lo que está haciendo el CSIC y cómo aborda el organismo público de investigación más importante en España, la agroecología. Javier, cuando quieras. Muchas gracias. Buenos días. Voy a compartir pantalla un momentín. A ver, perdón. Sí, aquí. Perdón, te interrumpo un segundito para decir que hay un chat en Zoom en el cual, si quieren señalar alguna pregunta o comentario, yo iré tomando nota. No sé si ya va a haber tiempo al final de la mesa para pasar las preguntas, pero como mínimo me comprometo a hacérselas llegar a los ponentes para que puedan responder, aunque sea por correo electrónico, más adelante. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Lo has compartido todavía tú, Pantana? No, a ver, vamos a ver. Sí, ya aparece. Ya, ya, perdón. Muy bien. Muchas gracias, Pedro. Buenos días, señoras y señores. Muchas gracias a la agencia, a la EZID, por continuar celebrando eventos sobre la agroecología. Quería, bueno, en primer lugar, estas reflexiones que voy a formular en esta breve intervención tienen que ver con el plan estratégico del CSIC para los próximos años, en el cual hemos elaborado un trabajo durante la primera mitad del año 2020, en el cual, bueno, el plan estratégico del CSIC se estructura en 82 desafíos, uno de los cuales es el de agroecología y bioeconomía circular, que me encargaron en coordinar y montar el panel de expertos. Y entendiendo los desafíos científicos como las problemas, la resolución de problemas, de situaciones difíciles o complejos en los que nos enfrentamos como sociedad en el ámbito de la ciencia y de la innovación y que necesariamente tienen una visión de largo plazo. Lo primero que hubo que hacer fue montar un panel de expertos. Fuimos dos coordinadores y en total 14 expertos, de los cuales, bueno, 11 pertenecen a investigadores del CSIC, pero quise incorporar también a tres expertos de reconocido prestigio que posiblemente estén aquí con nosotros, que es Gloria Guzmán, Manuel González de Molina y Franco Llovera. Lo que intentamos es que, debido a que tanto tener expertos con sensibilidad agroecológica o de alimentación sostenible, pero especialistas en diferentes ámbitos del conocimiento, como pueden ver en la diapositiva, más hacia arriba están los expertos más agronómicos o agroambientales y más abajo los expertos en ciencias sociales y humanas, con historia, antropología sociocultural, economía, geografía, etc. Bueno, no voy a hablar de la metodología porque, bueno, por falta de tiempo, pero sí que voy a comentar cuáles fueron los principales resultados. Bueno, empezamos realizando uno de los, agrupamos en seis grandes ejes todas las propuestas de los expertos y, como pueden ver a la derecha, esto está subdividido en su ejes. Entonces, en primer lugar, se encuentra el diseño de agroecosistemas sostenibles a escala de paisaje, frente, o sea, a nivel comarcal, a nivel de un territorio más grande, frente al habitual diseño de agroecosistemas a escala de explotación, en el cual se analiza la mejora de la calidad de los elementos fondo o la investigación sobre el cierre de ciclos biogeoquímicos a escala de paisaje. En segundo término, la agroecología y la acción por el clima, que comprende temas de estrategias de adaptación a futuros escenarios climáticos, como de mitigación mediante las prácticas agroecológicas y también la interacción del cambio climático con plagas y enfermedades. En tercer lugar... Piden si es posible aumentar el tamaño de la diapositiva para ver... Yo es que la tengo en pantalla completa. Ah, ah, no lo sé. Sí, Javier, perdonad que interrumpa. Creo que tiene que ver con el modo de ponerlo en forma de presentación. Sí, está en presentación. Lo tengo en forma de presentación en mi pantalla. Ah, lo que pasa que aquí quizás... Sin ver la diapositiva siguiente. Hay dos formas de ponerlo en modo presentación. Perdón un momentín. Claro, es que tengo una doble pantalla y quizás es por eso que sale una en vez de la otra. Vamos a ver, yo ahora mismo... Sí que está... Ah, ahora ya sí, ¿no? ¿O no? Tampoco. No. Pero si no, de la otra manera se ve más grande. Ya. Bueno, que... Problemas del directo. Pues bueno, la verdad es que no sé muy bien cómo solucionarlo porque es que el problema es que al tener una doble pantalla quizás en una de ellas la tengo grande y en otra la tengo en pequeño con las diapositivas pero no sé cómo solucionar el problema ahora rápidamente. Seguimos, déjalo, Javier. Bueno, de acuerdo. A la introducción. Bueno, pues... A ver, voy a volver al lugar. Bueno, en el caso del tercer lugar estaba la bioeconomía circular en la cual es, bueno, por una parte se encuentra una propuesta innovadora de estimaciones cuantitativas de circularidad a escala también territorial, comarcal y también el indagar en nuevos aprovechamientos de residuos y los subproductos que van más allá de la habitual producción de compostaje y su incorporación a los suelos. En cuarto término, la agroecología y la mejora de la biodiversidad que analiza tanto la puesta en valor de la biodiversidad del pasado con técnicas de arqueobiología como la puesta en valor de la biodiversidad del presente. En quinto término, la coproducción y difusión del conocimiento agroecológico científico y campesino, pero también entre productoras y consumidoras que incorpora conocimientos históricos y culturales. Y en sexto término, los sistemas alimentarios locales agroecológicos que son cuando existe una concentración de explotaciones e industrias artesanales agroecológicos en un territorio determinado consistiría en investigar qué sinergias se producen de la acción colectiva y de las redes que se conforman a escala territorial. Y además, dado que el salto de escala tiene un principal obstáculo que es los problemas de logística y distribución física de los productores, se propone también la creación de food hubs o centros logísticos asociativos agroecológicos para solventar este problema. Y ya, bueno, por último, algunos mensajes que quería transmitir que son fruto de todas estas reflexiones. Bueno, como hemos dicho lo primero, la transdisciplinariedad de ciencias agroalimentarias, de ciencias ambientales y ciencias sociales, en el cual la agroecología como ciencia aplicada tiene una función relacional entre dichas ciencias básicas y también en donde se hace énfasis en el conocimiento híbrido. En segundo término, la territorialidad. Hemos visto que es preciso llevar a cabo diseños a escala de paisaje, a escala comarcal, a escala mayor que la propia explotación. Luego, los circuitos geográficamente cortos hacen que potencie las relaciones entre productoras y consumidoras y también haciendo especial hincapié en la generación de sinergias territoriales de los sistemas alimentarios locales de base agroecológica. Y en tercer término, bueno, la circularidad que implica cierre de ciclos biogeoquímicos a escala local y una reducción y eficiencia en el consumo de recursos. Y ya para finalizar, en el CSIC no existe en estos momentos ningún centro, instituto o departamento dedicado a la agroecología, a la bioeconomía circular y menos aún adaptados a estos principios. Estuvo el departamento de Antonio Bello, pero desapareció. Y bueno, construir, y eso choca con la especialización disciplinar de los institutos y departamentos, que no contempla el juntar a expertos de distintas materias para un problema como es el paraguas común, como es la agroecología. Pero sí, eso es muy difícil de conseguir a largo plazo, como también pienso que sucede en otras instituciones científicas españolas, pero sí que en el caso del CSIC existen toda una serie de expertos dispersos en distintas áreas de especialización que podrían ser incentivados a llevar a cabo una I+, D+, I agroecológica. Para ello sería necesario impulsar herramientas de cooperación en las cuales, como por ejemplo, plataformas de I+, D+, I, programas, proyectos y en el caso de la agroecología, muy importante, las redes de parcelas de experimentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Disculpa la introducción. Ha estado realmente muy interesante y, sobre todo, especialmente muy concreta, muy ajustada al tiempo. Muchísimas gracias, Javier. Vamos a pasar al siguiente ponente, que es amiga, Maricarmen Jaizme, es investigadora del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, y directora de la Unidad de Protección Vegetal y coordinadora de programas del mismo instituto. Desde el año 85 trabaja en la aplicación de micorrizas arbusculares para el desarrollo de distintas frutas, hortalizas, y actualmente está orientada en trabajos de investigación y divulgación relacionados con la salud del suelo y la calidad de la planta. Es profesora y coordinadora académica, ha realizado investigaciones nacionales e internacionales, ha participado en cursos, seminarios, másteres oficiales, y, en este momento, profesora y coordinadora del Máster de Agroecología, Sonalia Alimentaria, Ecología Urbana y Cooperación al Desarrollo Internacional de la Universidad de La Laguna, junto con la Fundación FIAES. Muchas gracias, Mary. Ya sabes que tenemos unos seis minutitos, cuando quieras. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a la gente que, a pesar de la que está cayendo, ha organizado esto, con todas las ventajas y las limitaciones que nos dan las nuevas tecnologías. Lo más agradable es encontrarnos todos juntos presencialmente, evidentemente. Poder departir, como hemos hecho otros años, como dijo Ana Regina al principio, llevamos ya tres, cuatro años celebrando el Día de la Alimentación de otro modo, pero este año nos ha tocado así y creo que tiene doble significado y mucha más importancia, quizás, que en otros momentos, este tipo de eventos contra viento y marea. Estoy en una mesa de investigación y agroecología y no voy ahora a hablar para nada de los lógicos y conocidos problemas estructurales que tiene la investigación en España, ni tampoco voy a hablar de las limitaciones que a esos problemas de base dan la situación actual, que también son bastante complejos, ni tampoco voy a hablar de la endogamia de las universidades, ni tampoco voy a comentar esa perversa situación que tienen las publicaciones científicas y esos lobbies que se crean y esas discriminaciones que se le hacen a alguna ciencia desde un colectivo científico que hasta ahora ha tenido un poco la voz cantante en todo esto. Voy a hablar, porque tengo poco tiempo y porque creo que es mucho más útil en este caso, un poco voy a comentar otro tipo de dificultades que tiene la investigación en agroecología actualmente en España y desde mi punto de vista, que no se pueden olvidar que es solamente una manera de mirar, no es la verdad ni es tampoco un absolutismo, es mi visión. Yo empecé a trabajar a primeros de los años 80, muy a principios de los años 80, muy jovencita, con 21 años en investigación. Y por suerte me tocó trabajar en microorganismos del suelo, en aquel momento el enfoque era en microorganismos patógenos, así que el marco de mi trabajo era el suelo. Eso fue una suerte, porque en el suelo está todo por hacer, es la clave realmente, es la base del funcionamiento de los sistemas. Y fue también una desgracia, porque en el suelo está todo por hacer, y realmente el suelo es un ser desconocido, y es un ser que tiene una responsabilidad muy grande, como dije, en la salud y en la calidad de nuestros alimentos, y que hasta ese momento, y a pesar de los esfuerzos de la FAO y de muchos organismos internacionales, sigue siendo el gran desconocido y el gran olvidado. Entonces para mí fue un reto, dada mi juventud, mi inexperiencia, y también la falta de interés que tenía en aquel momento, y insisto, todavía existe, de la ciencia, de los planteamientos científicos, hacia el tema suelo. Entonces me centro, como dije en un principio, en microorganismos patógenos, pero rápidamente, en cuestión de dos o tres años, ya me veo trabajando en microorganismos benéficos, concretamente, como dijo antes Pedro, en los hongos formadores de Micorriza. Entonces ahí estaba también, todo por hacer, seguimos siendo, hoy, casi 40 años después, el mismo número de investigadores, e incluso relativamente menos, que en aquel momento, yo voy a formarme a Granada, en este tema, y empiezo a trabajar aquí en Canarias. Claro, se avanza pronto, porque no hay nada hecho, se avanza con dificultad, porque está todo en contra, pero lo que se logra, pues sienta unas bases, unas bases importantes. Entonces, poquito a poco, de una forma bastante humilde, y también con una visión muy aplicada, vamos estableciendo muchos criterios de la relación entre algunas plantas subtropicales, algunas hortícolas, algunas forrajeras, y los hongos micorrícicos del suelo. Y ahí vemos que hay un gran campo, y hay mucho que ofrecer, y mucho que avanzar. Entonces, ahí viene el primer chasco como investigadora. En ese momento, hacemos transferencia al sector, hacemos transferencia a la sociedad, de algunos de nuestros hallazgos, transferimos hongos, transferimos inóculos, y la sociedad, el sector, no los sabe utilizar. Entonces, es una primera reflexión que yo me hago, donde por primera vez, al menos para mí, hacemos un avance científico, que la sociedad intenta aplicar con el mismo criterio, con la misma mentalidad que estábamos siguiendo ahora. Lleva mucho la atención, y quiero resaltar aquí, que aunque la agricultura convencional, donde nos estamos moviendo, donde realmente es la que manda hasta ahora, solamente lleva 60 años, ha marcado unas bases y unos criterios, que hacen muy difícil cualquier contraste, y cualquier alternativa. Y bueno, esto creo que me lo pueden entender muy bien todos mis compañeros que trabajan en agricultura ecológica, incluso la gente que hace cooperación, es decir, todos los que están ahora mismo, entiendo, en este foro. Entonces, yo personalmente sufro una gran desilusión, y empezamos entonces a retomar el tema desde otro enfoque. Hay que empezar a mentalizar, hay que empezar a dinamizar, hay que empezar a formar ante la importancia que tiene este hecho, y intentar, no solamente al sector, no solamente a los técnicos, no solamente a aquellos agricultores, sino también a los propios investigadores, empezarles a concienciar y a formar del interés que tiene, avanzar con otros criterios, mirar el suelo de otra manera. Porque si no, cualquier cosa que hagamos, si lo vamos a emplear, es decir, dicen que no se pueden resolver los problemas con la misma visión que fueron creados, y un poco la ciencia ha estado haciendo eso. Hemos estado resolviendo problemas que hemos creado por mal manejo del suelo, por mal concepción de los recursos, con la misma mentalidad, y estamos llenándonos las carteras de proyectos, de ideas, para resolver problemas, contaminación de agua, pérdida de fertilidad de suelo, pérdida de biodiversidad, y muchas veces, no digo siempre, los criterios con los que estamos abordando estos problemas de investigación, son los mismos que han ocasionado los problemas. Entonces, estamos, creo, en un momento muy importante. Y no estamos en un momento muy importante, porque nosotros, ahora mismo, hayamos hecho esta reflexión. No. Estamos en un momento decisivo, porque nuestro planeta, nuestras crisis, nuestras crisis personales, mírennos cómo estamos ahora la especie humana temblando ante un virus, estamos todo el planeta Tierra, todo, nos ha puesto a todos contra las cuerdas, pero también nuestro planeta, nuestros recursos, están ya llegando al límite. Entonces, yo no creo que ya sea momento de cambiar el paso en la investigación por nada concreto, sino simplemente por cuestión de supervivencia, y porque los recursos que tenemos, tendríamos ahora mismo que ponerlos en común. Y para eso, estoy de acuerdo con lo que dijo el anterior ponente. Es decir, la visión que yo tengo ahora es una visión muy diferente a cuando empecé. Empezamos con unos criterios científicos, equipos, como estaba comentando antes Javier, que tenía un solo tema. Ahora tenemos que hacer equipos multidisciplinares y tenemos que hacer visiones transversales. Y no solamente visiones transversales desde el punto de vista de la agricultura, sino incluso no se acaba la investigación de la agricultura en los agrosistemas. Los ecosistemas, los sistemas naturales también ahora mismo tienen un protagonismo en la agricultura y viceversa. Entonces entiendo que si no nos organizamos, si no tenemos una visión transversal que vaya dentro de la agricultura en todas las disciplinas, si no vemos el suelo como un referente, un referente vivo, un referente complejo y un referente dañado, en muchos casos, en mi ercipiélago, si yo les dijera los números, el porcentaje de suelo que están ya bajo un desértico, es decir, que ya son irrecuperables, ¿cómo avanza la desertificación en nuestro ercipiélago? Tenemos dos islas que prácticamente ya no tenemos suelo. Entonces, si yo les hablara de las urgencias que hay ahora mismo, entonces quizá dejaríamos este chat y nos iríamos todos a buscar remedio porque realmente la situación es mucho más grave. Entonces, esto es una reflexión que yo hago y una reflexión donde tenemos que cuidar el suelo, donde el suelo está evolucionado junto con las semillas durante millones de años y todo ese bagaje, toda esa información la estamos perdiendo si no echamos mano de las semillas locales y si no, leamos los criterios agroecológicos desde la honestidad y no cayendo en todos esos vicios y en todas esas rémoras que hemos caído los investigadores cuando estamos trabajando dentro de estas estructuras que nos amparan, que benditas sean en muchos aspectos, pero que tenemos que ser muy conscientes de que son un lastre en muchas ocasiones, las propias visiones nuestras, las propias políticas, las políticas de los organismos que son responsables de la investigación, la falta de criterios y también, como no, la falta de una transdisciplinaridad que nos conjunte, que nos ayude y que nos arbitre. Espero no haberme pasado del tiempo, Pedro, y espero haber respondido a las expectativas que tenías en la mesa redonda. Gracias. Muchísimas gracias, Mary. Bueno, pues realmente en fin, muy interesante tu aportación, muy necesaria, porque efectivamente estamos en un momento totalmente decisivo en el cual se está jugando no solamente la supervivencia de especies microbianas, especies de insectos, especies animales, sino incluso la posible supervivencia de la humanidad como especie y efectivamente no la estamos jugando. Estamos llegando en algunas situaciones a circunstancias que tienen ya difícil marcha atrás. Muchísimas gracias, porque efectivamente hay que cambiar también la forma en que investigamos. Concha Faveiro es nuestra siguiente ponente. Concha Faveiro Cortés es profesora titular de producción vegetal de la Universidad de Castilla-La Mancha y es presidenta de la SAE. Imparte asignaturas de producción ecológica y cursos, seminarios sobre producción ecológica y agroecología. Participa en diferentes proyectos de investigación sobre aspectos de la producción ecológica y ha participado y elaborado múltiples artículos en revistas científicas y en comunicaciones en cursos internacionales. Adelante, Concha. Pues muchísimas gracias, Pedro. Gracias, buenos días a todas y todos. Quiero felicitar por la organización de esta jornada, lo acertado de la fecha, el día de la alimentación, lo acertado de esta mesa casi paritaria y, bueno, y agradecer que hayan contado con la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología para debatir sobre investigación y agroecología. nosotros somos una sociedad científica pero no al uso puesto que es especialmente importante contar con los destinatarios de la investigación y, por tanto, también los generadores de las buenas preguntas a investigar, ¿no? Tanto productores, elaboradores, certificadores y, por supuesto, los consumidores que somos todas y todos. Para SEAE consideramos que defendemos, es nuestra misión, la defensa y promoción de la agricultura ecológica y la agroecología. Que, bueno, que consideramos que tienen principios y valores comunes y que es importante articularlas para conseguir no despirtuar la práctica de ambas. En ese sentido, no entendemos algunas modalidades de agroecología que están apareciendo donde se utilizan herbicidas o están desvinculadas del suelo o incluso agroecología transgénica. Entendemos que está existiendo un proceso de cooptación de un concepto que está ampliando su reconocimiento social e institucional y el problema que vemos ahí es que puede acabar permitiéndose algo que, como estáis muy bien diciendo, puede ser la solución a los retos que nos encontramos. SEAE, desde sus orígenes, está muy comprometida con la investigación en agricultura ecológica y agroecología, acogiendo en nuestros 13 congresos y 27 jornadas técnicas que hemos celebrado hasta ahora a, bueno, pues los últimos trabajos de investigación realizados sirviendo como foro de intercambio entre investigadores. Ya en el 2007 celebramos tres jornadas técnicas dedicadas a formación, asesoría e investigación respectivamente en agricultura ecológica y desde entonces hemos publicado 44 trabajos que entiendo que están aquí reflejados y entiendo que no tienen ustedes, simplemente quería mostrar el ingente trabajo que llevamos hecho sobre investigación en agroecología, aparte de, por supuesto, una gran cantidad de publicaciones sobre resultados concretos de investigación. En estos casos, lo que en estos 44 trabajos que aquí recojo, lo que mostramos son metanálisis, herramientas útiles para investigadores como la plataforma tecnológica de agroecología o la red de investigadores Agricole o entrevistas a expertos científicos que nos han de reconocido prestigio, que nos han compartido con nosotros su opinión de expertos o, bueno, también hay muchas publicaciones sobre diferentes herramientas de investigación participativa. En concreto, pues tenemos dedicado un número completo de la revista agroecología a la investigación activista participativa en el número 13 de la revista agroecología y esta última publicación Evidencias Científicas sobre la producción ecológica en la que hemos intentado recoger argumentos científicos que puedan contradecir las tergiversaciones, las falsas verdades o verdades a medias que con cierta frecuencia van apareciendo en los medios de comunicación. También hemos dedicado muchos esfuerzos a eventos concretos sobre la problemática de la investigación. Aquí recojo los 11 celebrados desde de los últimos diez años. Y el último que celebramos fue el año pasado en abril del 2019 en el que bueno primero contamos con 21 participantes tanto personal de SEAE como otros investigadores incluidos tres agricultores y una ganadera. Esa jornada bueno pues primero hubo dos conferencias introductorias de Bramstock de la plataforma TIPI Organics que nos presentó la agenda de investigación en agricultura ecológica y agroecología para el periodo 2024 una conferencia también introductoria de la doctora María Dolores Raygón en el que puso de manifiesto la falta de recursos en la investigación en agricultura ecológica y agroecología con respecto a otros sectores y señaló algunos puntos que requerían especialmente algunas temáticas que requerían investigación en España. A continuación debatimos sobre el informe que SEAE había presentado al Ministerio sobre las necesidades de investigación y tuvimos una dinámica participativa en la que queríamos identificar debatir y priorizar cuáles eran tanto las estrategias como las temáticas imprescindibles en la investigación en agroecología. Recojo aquí en esta diapositiva un extracto de las conclusiones más importantes que realizamos en ese encuentro de investigación. Y con respecto a los proyectos de investigación en los que la Sociedad Española de Agricultura Ecológica se encuentra ahora mismo implicada, bueno, pues destaco el proyecto LifeSeed que, bueno, pues es un programa del Horizonte 2020 junto con el gobierno suizo que integra 18 países y, bueno, finalizará en el año que viene. La finalidad, lógicamente, es la promoción del uso de semilla ecológica y el impulso de nuevos programas de mejora genética para mejorar el rendimiento y la competitividad del sector ecológico, tanto en frutas como en hortalizas y cultivos con los cuatro objetivos que recojo en la diapositiva. La idea es fortalecer las bases de datos que existen sobre semillas ecológicas y ampliar la gama de variedades que se oferta al sector, lo cual es una demanda clara del sector, sobre todo en vistas a la aplicación del nuevo reglamento que permitirá el uso de material heterogéneo adaptado a nuestra región mediterránea. El proyecto Refrigerance Naturally es un proyecto live que lo que pretende es acelerar el cambio hacia tecnologías más respetuosas con el medio ambiente, especialmente orientado hacia el sector minorista que utiliza sistemas de refrigeración para la conservación de productos, modificar los refrigerantes florados por refrigerantes naturales y acondicionar la tecnología necesaria. ya está este proyecto multidisciplinar acoge a expertos del sector y a los destinatarios finales y a los usuarios de estos sistemas de refrigeración. se puede terminando ya. me queda medio minuto y el tercero por el que quiero comentarles es el proyecto Ecopionet es un proyecto de transferencia directa al sector en el que además del asesoramiento técnico por expertos contamos con un programa de acompañamiento de agricultores expertos a los que se inician y además se elaboran diseños de experimentos en las fincas Irnasa y La Higueruela en Toledo utilizando metodologías participativas introduciendo a los productores en el diseño de los experimentos desde el origen. Y por último el proyecto Agroqualifica que no es un proyecto de investigación pero sí es un proyecto de innovación social en el que pretendemos mejorar el empoderamiento del sector agroecológico con una capacitación innovadora que bueno pues intentar aprender conjuntamente para mejorar las capacidades las destrezas de reflexión de pensamiento crítico de trabajo en común etcétera y yo espero que estos proyectos y los que se comenten en estas jornadas puedan ustedes recoger más información en nuestras próximas jornadas técnicas van a ser muy muy pronto y espero verles a todos ustedes allí y por mi parte nada más como te he dicho era medio minuto muchas gracias a todos muchas gracias concha y muchas gracias por el esfuerzo la verdad es que el papel de la SAE es esencial es crucial en el fomento de la investigación pero también en el fomento de la divulgación de la de la corecología entre entre investigadores pero desde luego también entre agricultores entre practicioners y muchas gracias concha vamos a terminar con José Luis Cruz José Luis Cruz es investigador y jefe de servicio del desarrollo rural del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural Agrario y Alimentario de la Comunidad de Madrid tiene 25 años de experiencia en cooperación internacional es representante español del grupo de trabajo que asesora a la Comisión Europea sobre Investigación Agraria para el Desarrollo y es responsable del diseño y puesta en marcha entre otras cosas de los laboratorios de agricultura abierta AgroLabs estando especializado en procesos de innovación y cambio de prácticas agrarias hacia modelos más sostenibles algo realmente crucial en este momento adelante José Luis Tienes que activar la audio Bien, muchas gracias ¿Se me oye bien? Perfecto En primer lugar muchas gracias por la invitación a estas jornadas es un placer compartir mesa con compañeros con investigadores de tanto nivel mi presentación se titula Agroecología en el INIDRA El INIDRA es el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo para la Gran Vida Alimentario que es un centro de investigación que depende directamente de la Consejería de Medio Ambiente Ordenación del Territorio y Sostenibilidad El planteamiento del hilo argumental de la presentación más que una enumeración de proyectos o trabajos que hemos hecho está guiado por la sensación como investigador la sensación que tengo a la hora de realizar la investigación agroecológica en el contexto este de la Consejería de Medio Ambiente Ordenación del Territorio y Sostenibilidad y esa sensación es sensación de ser un poco punta de lanza punta de lanza en un doble sentido de una parte punta de lanza desde el punto de vista de generación de conocimiento y de innovación propio de la investigación ya digo que el INIDER es un centro de investigación no hacemos políticas públicas no hacemos intervención social no damos subvenciones nosotros generamos conocimiento con el objeto de que se incorpore lo antes posible en la sociedad que ese conocimiento se convierta en innovación lo antes posible y ese empeño porque se convierta en innovación me lleva a la segunda acepción de punta de lanza que es una acepción más digamos beligerante en el sentido de que somos un poco el tepito grillo de la agroecología dentro de la comunidad de Madrid dentro de la institución a la que pertenecemos somos un poco punta de lanza en el ámbito político de que parte de nuestro trabajo es dar a conocer el concepto de agroecología que o no está integrado en la agenda o en el oculario político o cuando se incorpora no es con con la amplitud que lo estamos utilizando yo creo en jornadas de este tipo también somos un poco punta de lanza a la hora de integrar la agroecología dentro del marco normativo en otras regiones no tanto pero aquí en la comunidad de Madrid hay cierta reticencia al uso del concepto de agroecología porque puede dar lugar a confusión entre usuarios consumidores productores con el concepto de agricultura ecológica y estamos trabajando para que esa compatibilidad entre el concepto de agricultura ecológica y agroecología no sea incompatible sino que sean complementarias y perfectamente compatibles como lo son somos también un poco punta de lanza desde el punto de vista del desarrollo rural ya digo que estamos integrados dentro de la consejería de medio ambiente ordenación del territorio y sostenibilidad y tenemos relación con los compañeros que llevan las políticas agrarias que llevan los programas de desarrollo rural y en ocasiones nos piden asesoramiento e información sobre medidas que van a sacar en el marco de los programas de desarrollo rural y cuando llegamos con nuestras propuestas digamos más agroecológicas todavía nos cuesta un poco que se incorporen ayudas dentro de los programas de desarrollo rural en este marco de la agroecología si está muy asumido que tienen que mejorarse las prácticas agrarias pero un enfoque más amplio más agroecológico todavía nos cuesta un poco somos también un poco punta de lanza en la formación ya mencionaba Pedro que hemos puesto en marcha los laboratorios de agricultura abierta que son como espacios de formación agroecológica para aquellos jóvenes o aquellas personas que quieren emprender en el sector agrario desde el punto de vista de la agroecología actualmente hay dos laboratorios de agricultura abierta dependientes de viñera uno en Perales de Tajuña y otro en el Escorial con muy buena aceptación y que funciona muy bien aparte de estos agrolabs que están fijos en estos municipios está en marcha la red itinera que es una escuela itinerante de agroecología que va recorriendo diferentes municipios formando a jóvenes o a personas que quieren dedicarse a la agricultura desde un enfoque agroecológico somos también un poco punta de lanza en investigación pero eso lo hacemos desde el marco más de los grupos operativos buena parte un porcentaje importante de los grupos operativos que se están llevando a cabo en el INIDRA se hacen con un enfoque agroecológico explícito también desde el punto de vista de la comercialización consideramos que una de las una forma de apoyar y dar salida a las producciones agroecológicas es tal vez no es la gran distribución sino que son los canales cortos de comercialización y tenemos varios proyectos tratando de fomentar una relación más directa entre productores y consumidores desde el punto de vista de la financiación es otra de las barreras con las que se encuentran las producciones agroecológicas tienen difícil acogida en los canales convencionales de financiación y hemos puesto en marcha la primera región que ha puesto en marcha un match funding para apoyar producciones agroecológicas innovadoras hemos puesto en marcha ya dos iniciativas en 2019 y en 2020 está actualmente el periodo de captación de fondos en marcha que termina dentro de 15 días y está funcionando muy bien son una serie de ciudadanos que están interesados en nuestro modelo de agricultura y con a través de pequeñas micro naciones se están apoyando proyectos agroecológicos desde el punto de vista de la logística también consideramos que es un reto para la agroecología justo en el mes de noviembre organizamos el primer curso sobre logística verde de último kilómetro y logística inversa con ánimo de ofrecer herramientas a los productores agroecológicos para que mejoren su logística aparte de esta formación desde el INIDRA estamos implicados en la puesta en marcha de la plataforma Madrid Rural que es un espacio que trata de dar cabida a las pequeñas producciones de la comunidad de la comunidad para que puedan ofrecer para incrementar su volumen digamos y tengan posibilidad de ofrecer sus productos en espacios más que demandan mayor cantidad como el canal ORECA o la gran distribución a la que ahora no pueden acceder y la plataforma Madrid la plataforma Kilómetro Cero que es un espacio de distribución estos hubs o micro hubs que mencionaba Javier en su presentación pues ya hay uno en la Comunidad de Madrid gestionado y promovido por los propios productores pero con el apoyo de el INIDRA otra línea de trabajo que estamos desarrollando en el INIDRA tiene que ver con que la compra pública se convierta en un estimulante que ofrezca un espaldarazo a las producciones agroecológicas a través de la compra pública y la restauración colectiva de las residencias de las universidades de las escuelas de los hospitales que actualmente en el caso de la Comunidad de Madrid la contratación de este tipo de servicios se hace a precio mínimo y en estas condiciones la agroecología no tiene fácil encaje tampoco sin embargo estamos trabajando para que sea posible que en estos pliegos se incorporen criterios agroecológicos y que sea posible una restauración colectiva más en el marco que nos movemos hoy un modelo de agricultura un poco y de alimentación un poco diferente también otra de las líneas de trabajo que estamos realizando tiene que ver con la concienciación de los consumidores dar a conocer el concepto de agroecología sensibilizarles sobre las propiedades ventajas de una agricultura diferente y una de las actividades que estamos realizando tiene que ver con la apertura de fincas visitables que se realiza en este tipo de agricultura para que conozcan de primera mano el trabajo que se realiza y cómo se realiza y por último estamos también ya de forma un poco más tradicional digamos concienciando a los agricultores para que evolucionen hacia prácticas agroecuarias más sostenibles en la línea que comentaban las compañeras que han hecho presentación antes que yo son diversas líneas de trabajo que no realizamos nosotros solos nosotros somos un poco el pepito grillo en el ámbito de la administración pero estamos agradeciendo desde un punto de vista más multiactor y que ya que de otra forma no sería posible y hacemos un trabajo en red con productores asociaciones de productores tenemos muy buena comunicación con asociaciones de consumidores en concreto la asociación de consumidores y usuarios está muy interesada en nuevos modelos de alimentación y nos apoyan en este tipo de iniciativas con administraciones locales que consideramos que desde el punto de vista de otro modelo de alimentación desempeñan un papel importante con las universidades que casi tienen el mandato de hacer una alimentación más sostenible en sus espacios universitarios en sus colectores José Luis perdona tenemos que ir terminando hay una una sí tenemos que ir acabando ya un poquito más José Luis con restauradores con fundaciones con las entidades entidad muy bien pero esta es mi última diapositiva muchas gracias bueno muchísimas gracias José Luis disculpa la introducción pero ya nos habíamos ido bastante de tiempo sí que os voy a pedir a los ponentes que los que habéis puesto presentación nos lo hagáis llegar a la organización yo creo que Salvador se podrá contactar con vosotros para que nos lo hagáis llegar para enviarlas por correo electrónico a los que se han inscrito para que puedan verlas con más tranquilidad creo que hay mucha información muy relevante que puede ampliarse y no ocupo más tiempo agradeceros el esfuerzo de síntesis que ha sido muy grande con muy poco tiempo la verdad es que efectivamente tenemos una investigación en España que desde las instituciones públicas no está suficientemente dotada no tiene suficientes apoyos encima se está desarrollando con criterios que seguramente habría que cambiar criterios tradicionales esos criterios de investigación que comentaba Mary que nos han llevado posiblemente a generar los problemas que ahora nos toca de nuevo atacar desde la investigación en Zaragoza están trabajando en la investigación sobre cómo solucionar el problema de los purines bueno pues a lo mejor la forma de solucionarlos no tener macrogranjas pero bueno estamos efectivamente trabajando como el pez que se muerde la cola en aquellos en solucionar problemas que vamos generando sobre la marcha y tenemos instituciones que por lo menos están generando que gracias al impulso individual de investigadores individuales muchas veces están trabajando ya en aspectos que son realmente relevantes y que están generando ese conocimiento que necesitamos para abordar la agroecología no solamente ya como una disciplina sino como un conjunto de saberes sistematizado y que podamos aplicar y llevar a la sociedad y al ámbito de la producción y el consumo de una manera automática es importante reseñar la relevancia de la SAE como organización de la sociedad civil que está impulsando también y empujando a las instituciones públicas a trabajar en estas tareas y bueno pedir disculpas a la organización porque nos hemos pasado un poquito del tiempo y agradeceros a vosotros todo el esfuerzo y el interés de vuestra participación muchas gracias y espero que nos volvamos a ver pronto y os dejo con la siguiente mesa sobre agroecología y cooperación internacional gracias a todos vale pues empezamos con la siguiente mesa y como vamos ya un poquito cogidos de tiempo si os parece yo no voy a tomar mucho 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 espacio y le voy a empezar dando ya la palabra a Emma Siliprandi espero Emma haber pronunciado bien tu apellido me ha costado me ha costado ella es agroecóloga y está trabajando durante hace décadas ya en la construcción de una agroecología transformadora de diseño participativo de políticas en diálogo con los movimientos sociales y la academia es ingeniera agrónoma de formación tiene un máster en sociología y una especialización en economía agrícola y se doctoró en desarrollo sostenible por la universidad de Brasilia bueno también es actualmente es responsable por el secretariado técnico de la Scaling Up Agroecology Initiative de la FAO lanzada por la FAO junto a otras organizaciones del sistema ONU entre otras PNUD PNUMA PMA y FIDA y además Emma también es autora de muchas publicaciones sobre este tema y profesora en distintas universidades Emma sin más te doy la palabra para no no coger demasiado tiempo muchas gracias don asegura muchas gracias a todos por la por la invitación es es un gusto enorme estar con ustedes especialmente porque la FAO ha trabajado mucho con AECID en los últimos años en el tema de agroecología y entonces es muy gratificante ver que este tema continúa siendo muy importante para ustedes como se puede ver por ejemplo por la publicación presentada por Ana Regina al inicio de este evento y que yo quería marcar también que esta publicación es más que unas memorias de las jornadas anteriores la publicación es realmente una guía para trabajar la agroecología en España y en temas de cooperación entonces yo creo que eso es muy importante para que no se tenga la impresión de que es simplemente una una recompilación de otros eventos es que en estos eventos se discutió mucho las prioridades tanto para investigación en temas de comercialización en temas de políticas públicas y yo recomiendo mucho que esta publicación sea utilizada por todas las personas que están involucradas en este trabajo yo voy a comentar un poco lo que estamos haciendo en FAO con la Scaling Up Agricology Initiative que es eso que siempre tenemos mucha duda sobre cómo traducir eso para el español sería iniciativa de escalamiento de la agroecología o de ampliación de la escala de la agroecología es que ampliación de la escala me da la impresión de que pasaríamos de pequeñas propiedades para propiedades mayores y no es esta la idea la idea es aumentar el trabajo de agroecología en los países desde desde abajo desde ampliar el trabajo que ya se está haciendo en los países con las las organizaciones sociales los movimientos involucrados con la agroecología es potenciar este trabajo para que se transforme en un en un trabajo que la agroecología sea realmente transformadora de los sistemas agroalimentarios entonces es la idea de ampliación de la escala no en el sentido de la escala de las propiedades yo voy a presentar una voy a compartir pantalla para una pequeña presentación general sobre la sobre la la iniciativa para que ustedes tengan claro de qué estamos hablando propiamente la 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 iniciativa es una idea de de trabajar en conjunto con otras organizaciones de Naciones Unidas y con otros otras organizaciones otros parceros en general en colaboración con organismos de la sociedad civil con la con la academia y con movimientos de agricultores y agricultoras con entidades de consumidores etcétera para digamos mejorar las políticas públicas los marcos regulatorios que hoy día en alguna medida impiden la agroecología de ser más efectiva ¿no? tanto los que impiden como pensar más marcos regulatorios que faciliten entonces herramientas para el diseño y evaluación de políticas eso vemos que la agroecología tiene tiene implicaciones con varios temas ¿no? con cambio climático seguridad alimentaria con el tema de mejorar las condiciones para la agricultura familiar etcétera que es que la FAO y los demás organismos de Naciones Unidas deben hacer podemos trabajar intentamos trabajar en dos niveles en un en una en un macro nivel posicionando agroecología como una respuesta eficiente para transformar los sistemas agroalimentarios entonces en este sentido ofrecemos estudios metodologías herramientas pero en otro en otra línea de trabajo también apoyamos trabajos en los países trabajos de campo o sea lo que ya se está haciendo potenciar este trabajo a través de apoyos concretos por medio de también de desarrollo de lo que estas experiencias necesitan sobre todo con esta visión de construcción de conocimiento que son agricultores agricultoras las personas realmente involucradas en contacto con la academia con las investigaciones con la investigación y de ahí salen las soluciones para los problemas territoriales identificados sentidos y pensados por aquellas personas y buscamos también construir sinergias y construir cooperación y eso con AECID es muy verdadero y también con otras instituciones que están en este evento con la CI por ejemplo con CIRAD con CERAI con otras organizaciones que están aquí la idea es ponernos todos de acuerdo para influenciar este medio donde se discuten financiaciones donde se discuten proyectos y también juntar las fuerzas con otras organizaciones de Naciones Unidas para todos tener una una visión de cómo la agroecología puede ayudar a transformar en esta transformación tan necesaria de los sistemas agroalimentarios bueno cuando yo hablo de macro procesos estoy hablando de estos grandes momentos grandes eventos como por ejemplo la discusión de la del marco global para la biodiversidad del POS 2020 todas las discusiones que se están haciendo en el comité mundial de alimentación que esta semana justamente estamos reunidos con por ejemplo la coronivia trabajo conjunto sobre agricultura para el cambio climático la década de las Naciones Unidas para la agricultura familiar la década de las Naciones Unidas para la restauración de agroecosistemas etcétera estamos en todos estos ambientes produciendo documentos declaraciones buscando incluir ahí temas de agroecología mostrando cómo la agroecología puede ser una de las soluciones ustedes pueden ver más más informaciones sobre todos estos eventos y documentos en nuestro centro de conocimiento sobre agroecología que está disponible en la web que todos pueden consultar ustedes saben que hicimos un esfuerzo muy grande para para definir estos 10 elementos de la agroecología que es la FAO no inventó la agroecología para nada todo lo contrario la FAO lo que está intentando es dar dar valor a lo que ya existe en los países en las regiones y que ya está siendo construido por todos estos movimientos desde décadas pero intentamos sistematizar eso en una caracterización que sería que es que podemos llamar de agroecología agroecología es algo que tiene que de forma más general atender a todos estos elementos como parte de estas experiencias y esto fue aprobado por los estados miembros de la FAO en 2009 lo que nos da como un mandato de trabajar en este en esta dirección en nuestras políticas estamos también ofreciendo algunas herramientas a los países y a los demás asociados colaboradores que son como trabajos que la FAO está ofreciendo para ayudar especialmente a generar evidencias sobre cómo la agroecología puede funcionar porque eso es algo que siempre está todo el tiempo siendo usado como una disculpa porque cómo se trabajó durante décadas en esta visión de la revolución verde de lo que importaba eran las ganancias por hectárea o por cada céntimo invertido en la agricultura una visión muy reduccionista Emma perdona te voy a tener que ir cortando un poquito vale de forma muy general eso estamos ofreciendo algunas herramientas para generar estas evidencias tenemos nuestro centro de conocimiento en agroecología que es una forma de contratar de poner a disposición de todos lo que se está haciendo a nivel mundial en todos estos ámbitos y tenemos también una coordinación entre los las diferentes organizaciones de Naciones Unidas aquí solamente para ilustrar los trabajos que estamos haciendo en las regiones y los países después este powerpoint va a ser circulado entre las personas entonces la persona puede ver mejor lo que tenemos muchas gracias un abrazo muchísimas gracias Emma por la concisión y es que me están diciendo desde la mesa siguiente que bueno corre un poquito de prisa que agilicemos entre otras cosas porque llevamos ya un poco de retraso y también por los participantes de la siguiente mesa que tienen unos compromisos que no pueden eludir entonces ahora le doy paso al doctor Eric Skopel que ha sido director de AIDA Agroecology and Sustainable Identification of Annual Crops de la Unidad de Investigación de CIRAT entre 2013 y 2019 y ahora está al cargo de la coordinación de la investigación agroecológica en CIDAT él lleva 20 años trabajando en el desarrollo de nuevos sistemas de cultivo basadas en la agricultura de conservación y en los principios de biodiversificación tiene una larguísima experiencia en países de Centroamérica y Latinoamérica y Brasil bueno ya veréis lo estupendamente bien que habla castellano entonces también ha trabajado en Madagascar y actualmente bueno pues está desarrollando investigaciones en diseño participatorio y adaptación de sistemas de cosecha innovadores y cómo apoyar las transiciones agroecológicas con agricultores de pequeños agricultores en distintos ámbitos es autor por supuesto de muchísimas publicaciones de investigación y sin más Eric te doy la palabra y también muchísimas gracias por porque puedas participar tanto Emma como tú estabais un poco pensados en la jornada de marzo y bueno como no pudo ser pues adelante hola buenos días a todos realmente es un placer estar con ustedes hoy en día desde Guagadubú que permite la tecnología ahorita que es lo bueno tenemos que adaptarnos a los cambios y por suerte a veces la tecnología nos ayuda es un real placer yo quiero agradecer la invitación a todos los organizadores de la jornada voy a intentar completar la la presentación de Emma y un poco en el mismo sentido focando un poco nuestras ilustrando un poco nuestras experiencias voy a intentar compartir mi pantalla no sé si funciona me dicen ustedes sí sí funciona perfectamente entonces la idea de la presentación es enfocar un poquito sobre las experiencias que hemos desarrollado sobre agroecología y el acompañamiento de la agroecología en los países del sur en África en particular yo he tenido bastante experiencia en América Latina pero también últimamente en África porque los desafíos son muy grandes ahí y entonces la idea es enfocar un poco esa experiencia intentando ilustrar las consecuencias institucionales que eso implica si nos queremos enfrentar los desafíos que tenemos para facilitar el scaling de la agroecología como lo dijo Emma entonces el primer punto es que ya existen muchas experiencias en agroecología inclusive en África bastante interesantes el problema es que todas las experiencias están dispersas isoladas muy especificadas a las condiciones donde han sido desarrolladas y que lo que nos hace falta es conectar todo esto para capitalizar un poco los conocimientos que podemos tirar esas experiencias hay dos tipos de consecuencias es importante la primera es que todavía frente a diversidad de situaciones nos falta un mejor conocimiento y eso fue dicho en la mesa anterior sobre los procesos ecológicos hay muchas cosas que estamos descubriendo sobre los suelos como fue dicho anteriormente porque lo que queremos en esos países es trabajar la idea de intensificación agroecológica porque lo que hace falta es mejorar la productividad muchas veces está muy lejos de los potenciales de productivos pero pensando en métodos de intensificación que se apoyen en los principios de la agroecología el segundo punto es que nos hace falta también entender mejor los procesos de adopción entre comillas voy a poner este término o sea cómo se va favoreciendo la aplicación por los productores de esos nuevos sistemas pues lo que nos hace falta ahí de un punto de vista de investigación y conectando con otros factores es los conocimientos sobre los procesos de transición agroecológica en esos países voy a ilustrar la idea con ciertos elementos ilustradores la primera es en África por ejemplo cuando trabajamos mucho a nivel de las fincas o del territorio de las interacciones entre la ganadería y la parte cultivada de los productores lo que intentamos hacer en la agroecología es mejorar las interacciones entre las actividades para sacar provecho de la complementaridad de las actividades por ejemplo los fluxos de biomasa entre las dos actividades tentando optimizar esto si pensamos en cómo mejorar los sistemas en ese sentido lo que vemos es que tenemos que tocar científicamente varios temas bastante precisos bastante finos a veces sobre microbiología microbiología de suelos como fue ilustrado anteriormente sobre genética aspectos de genética para adaptar en las demandas de connevantaridades o sea de un punto de vista de investigación conectando con los actores de campo nos tenemos que revisitar los sistemas incluyendo nuevos conocimientos científicos entonces la intensificación la idea es combatir un poco esa idea que la agroecología es una cosa anticuada del pasado que quiere mantener los productores en cosas tradicionales no tenemos que revisitar esto con conocimiento científico el desafío es cómo conectamos los conocimientos con la dinámica de reflexión y de adaptación de los sistemas de los productores ahí también tenemos que revisitar completamente la manera que se construyen los nuevos sistemas y ahí el punto principal es que los productores tienen que ser los actores principales del proceso y ser parte completamente del proceso lo que significa que el papel y la postura de la asistencia técnica y de la investigación tiene que cambiar drásticamente no somos más los normadores que van proponiendo nuevas tecnologías somos más que todo animadores del pensamiento de los productores para que ellos diseñen nuevos sistemas por eso se necesitan nuevas herramientas la investigación tiene que trabajar metodológicamente cómo acompañar esos procesos pero lo que sí es importante es que tenemos que revisitar un poco las interacciones entre varios tipos de actores institucionales en particular la investigación la asistencia técnica y los productores tercer nivel muy importante es el nivel institucional regional los productores más o menos organizados tienen que interactuar con muchos otros actores institucionales que van a definir las condiciones sociotécnicas económicas dentro de las cuales los productores están tratando de desarrollar sus actividades los cambios técnicos van a depender mucho de esas interacciones y entonces tenemos que revisitar esto y tenemos que pensar movilizar una diversidad de actores institucionales muy grande dentro del proceso y en particular dos actores institucionales que son fundamentales en estas condiciones que son las políticas públicas o los actores decididores políticos locales que van a hacer que las condiciones puedan ser más o menos para lograr realizar los cambios y también las cadenas de valores que son los lazos económicos de la producción que van a hacer que los productos agroecológicos tienen un mercado particular que puede ser valorizado de manera interesante para los productores último punto es a nivel internacional ya Emma lo ha ilustrado bastante yo pienso que necesitamos unir los esfuerzos para conectar los actores de la agroecología a varias escales en el CERAN nosotros trabajamos con lo que llamamos dispositivos de investigación en parcería tenemos varios 22 de ellos divididos en diferentes países en los cuales estamos trabajando y lo que hace una red de investigación conectado con otros sectores de desarrollo u otros sectores locales dentro de los cuales desarrollamos nuestras actividades el desafío es conectar todo eso y lo intentamos hacer como lo hace la FAO a través de ciertas herramientas en particular una plataforma que estamos ya lanzando que tienen unos objetivos que son parecidos a FAO tal vez complementarios porque el componente científico es un poco más tal vez al centro de las cosas pero intentan compartir las experiencias y los resultados sobre dos aspectos importantes cuáles son los sistemas agroecológicos y sus impactos y también cuáles son los métodos de acompañamiento que son efectivos para los sectores locales y eso lo hacemos en conexión con otras iniciativas como fue presentado la de la FAO anteriormente lo que sí quería concluir es que se tiene que reforzar esa colaboración internacional y no sólo con los elementos de investigación claramente tenemos que juntar los esfuerzos de todos los tipos de investigación de instituciones que tienen esa preocupación de cómo podemos acompañar esos cambios drásticos del tipo de agricultura con lo cual estamos trabajando quería sólo hacer un poco de publicidad sobre un libro que acabamos de publicar que viene recopilando un poco todas nuestras experiencias sobre agroecología en diferentes contextos ahí pueden ver podrán encontrar varios elementos sobre los cuales yo me apoyé para hacer esa presentación con esto yo quería agradecer más una vez la oportunidad y el gusto que tengo en compartir esa experiencia con ustedes muchas gracias muchas gracias Erick bueno como o sea ni siquiera he hecho la presentación adecuada al principio en aras de no coger mucho tiempo pero es cierto que en esta mesa que se llama agroecología y cooperación internacional contamos con nuestros socios directos en esta materia claro por supuesto que anteriormente en la anterior con los investigadores también estamos en contacto y con la siguiente que va a tener ocasión también con el Observatorio de Derecho a la Alimentación en España estamos muy directamente implicados desde la EIC y bueno con la aplicación de las políticas agroecológicas en España pues de alguna forma nos concierne pero esta es la que nuestros socios están llevando más a cabo con la FAO yo ya lo he dicho anteriormente FAO España FAO Roma donde está Emma y ahora cuando hable Luis pues FAO América Latina claro y con CIDAT pues también somos socios de proyectos de investigación y espero que lo sigamos siendo y ahí estamos Eric Emma gracias y muchas gracias también le doy la palabra a Luis Lobo bueno y con el Senado de España ni se sabe Elena perdona es que se me pasa quiero ir muy deprisa y me voy saltando cosas pero le doy la palabra a Luis Lobo Guerra si Emma estaba en Roma y Eric en Guagadubu Luis está en Santiago de Chile todo de esta jornada no va a ser malo esto nos está permitiendo interactuar a cada uno en un sitio distinto y de alguna forma compartir en directo Luis es oficial técnico del programa España FAO para América Latina y el Caribe y coordinador del proyecto de apoyo a la iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre por supuesto Luis es ingeniero agrónomo por la Universidad de Valencia y tiene un montón de máster que no voy a leer porque son muchísimos Luis es una cantidad de maestría pero él tiene 25 años de experiencia en diferentes ámbitos del desarrollo rural y en políticas de lucha contra el hambre y la malnutrición así como en los 18 últimos ha desempeñado como oficial de FAO en la región en el área de políticas públicas y fundamentalmente para la agencia eres nuestro hombre la iniciativa adelante Luis bueno un saludo muy especial a todos los miembros del panel por supuesto a mi colega Emma con la que trabajamos mano a mano en América Latina y el Caribe a Enrique no lo conozco personalmente espero que podamos conocernos en algún momento y también por supuesto a mi colega también Elena Diego con la que ayer participamos junto con los frentes parlamentarios en una comparecencia en la Comisión de Cooperación Internacional del Senado agradezco mucho esta invitación a todos los amigos de la EFIT que siempre mantenemos una relación muy estrecha en todos estos temas pero por el tema del tiempo vamos a ir a la materia y vamos a empezar a hablar un poco de lo que os quiero traer acá me vais a permitir que en ese tiempo que tengo hable más sobre el cómo vinculado con la promoción de la agroecología que sobre el qué o el por qué y esto me va a llevar a hablar sobre la política y el compromiso de los políticos y las políticas y las políticas como actores claves en todos estos procesos y que en general aparecen cuando hablamos de estos temas como un problema y no como una oportunidad como la experiencia de la FAO nos ha enseñado en concreto quiero hablar sobre el cómo podemos promover nuevas políticas de estado que creen un entorno adecuado en la promoción de la agroecología y cuál puede ser el rol de la cooperación internacional estas ideas que voy a presentar sobre estos temas son el fruto de los aprendizajes que hemos tenido en más de 20 años de trabajo en el marco de la alianza España-FAO en América Latina y el Caribe sobre todo en la construcción de políticas que produzcan cambios estructurales vinculados con el logro de una región hambre cero todo esto en unos tiempos de crisis y cambios importantes como se ha comentado en donde también es necesario ver el contexto que vivimos actualmente y esta pandemia como una oportunidad en ese sentido para FAO por supuesto creemos que será necesario hacer un esfuerzo en la recuperación pero también habrá que aprovechar esta pandemia para transformar los sistemas alimentarios en sistemas más inclusivos sostenibles y saludables y donde la agroecología también ocupa un rol importante en todos estos procesos también hay que tener presente y recordando que ayer celebrábamos el día de la mujer rural que el tema de la igualdad de género el empoderamiento de las mujeres y los pueblos indígenas debe estar en el núcleo de este tipo de respuestas para transformar estos sistemas alimentarios hacia sistemas más sostenibles inclusivos y saludables donde la agroecología por supuesto tiene su oportunidad se necesitan políticas estructurales donde confluyen la mayor parte de los intereses de la sociedad se trata de políticas de mediano y largo plazo que generen un entorno adecuado para promocionar y desarrollar la agroecología sin embargo hay que decir que a nivel de América Latina la legislación específica en materia de agroecología es escasa y uno de los grandes desafíos es que los países puedan establecer leyes reglamentos y políticas públicas para avanzar hacia una transición agroecológica que permita el desarrollo sostenible en ese sentido para la cooperación internacional tiene cada vez más sentido el trabajo con los parlamentos y aquí tenemos luego una parlamentaria que nos va a hablar de ese trabajo por supuesto de una forma colaborativa con los ejecutivos con la academia con la sociedad civil y por supuesto también a la empresa privada ¿por qué los parlamentos? porque son las instituciones democráticas donde están representados todos los intereses de la sociedad donde se construyen las políticas de Estado pero no solamente esto los parlamentos también son los espacios políticos donde se aprueban los presupuestos donde se hace control político de las acciones y políticas claves y además son los espacios que permiten colocar los temas específicos en la agenda política de la sociedad en ese sentido quiero traeros rápidamente algunas lecciones que hemos aprendido en estos últimos 10 años en el marco de la Alianza España-FAO en la construcción de políticas de Estado que pueden ser de utilidad para enfrentar estos retos que tenemos con la creación de un entorno de políticas adecuado para promover la agroecología y que están relacionadas con el papel y el rol que puede jugar la cooperación internacional una de las primeras lecciones es la necesidad de crear plataformas políticas plurales permanentes en los parlamentos que posicionen este tema en el marco de la agenda 2030 los parlamentos como bien saben tienen muchas agendas que compiten permanentemente una competencia sana por supuesto por lo que si no se cuenta con una plataforma política plural que defienda esta agenda que la alimente que la promueva es muy complicado promover el desarrollo de estas políticas de Estado reconociendo este papel tan relevante de los parlamentos desde hace 10 años la FAO con el apoyo del parlatino y la cooperación española estamos promoviendo en 21 parlamentos nacionales y 4 regionales estas plataformas plurales que posicionen y realicen un trabajo legislativo en estas materias denominados frentes parlamentarios contra el hambre de lo cual voy a hablar un poquito actualmente el proyecto de apoyo a la iniciativa América Latina del Caribe con el apoyo de la cooperación española coordina la secretaría técnica de estos frentes además es importante resaltar que estos frentes cuentan con importantes aliados en las Cortes Generales de España del Parlamento Europeo y otros parlamentos del mundo hay que decir que los parlamentos con el apoyo de estos frentes están siendo ahora protagonistas en asegurar que esta crisis sanitaria no se convierta en una crisis alimentaria sobre el tema de agroecología también hemos tenido unas primeras victorias en concreto resaltar que con el apoyo del Frente Parlamentario Nacional de Uruguay se logró la aprobación en el 2008 de una ley para el fomento de la agroecología en ese país sin embargo actualmente solo algunos países en la región cuentan con leyes específicas de agroecología como son Argentina Brasil Nicaragua y Uruguay la segunda lección es la necesidad para este trabajo político de generar nuevas capacidades evidencias estudios que permitan una mejor comprensión del problema y de las potenciales soluciones por las características complejas vinculadas con la transformación de los sistemas alimentarios donde se incluye por supuesto el tema de la promoción de la agroecología es necesario aún más para este trabajo político que los actores cuenten con nuevas capacidades evidencias estudios que permitan mejorar la comprensión del problema y de las potenciales soluciones para impulsar estas políticas estructurales cuando hablamos de evidencias lo que hemos aprendido es que es importante en ese trabajo político incluir estudios socioeconómicos incluyendo análisis de costo-beneficio de estas políticas de costo-deficiencia entre otros aspectos estas nuevas capacidades y evidencias para los actores serán un motor clave para movilizar nuevas alianzas colecciones políticas espacios de cooperación que promuevan este tipo de políticas del Estado resaltar también que en el trabajo parlamentario son clave los asesores los cuales trabajan mano a mano con los parlamentarios siendo importante para hacer este trabajo parlamentario los procesos de capacitación dirigidos a los asesores en este ámbito también hemos aprendido que es importante trabajar con la academia promoviendo su participación activa en estas colecciones promotoras no solo suministrando capacitación investigaciones y evidencias sino también siendo un socio político más de estos procesos en ese sentido desde el año 2011 desde el proyecto apoyo a la iniciativa estamos promoviendo la construcción del observatorio de derechos de alimentación en América Latina con una red de más de 80 universidades de la región que se han convertido en un gran aliado de la FAO y de los frentes en la construcción de este tipo de políticas de Estado la tercera lección es sobre las necesidades de construir alianzas regionales y globales con el apoyo de la cooperación internacional la transformación de los sistemas alimentarios hacia sistemas más sostenibles inclusivos y saludables se trata de un reto mundial y muy complejo por lo que solo trabajando de una forma global y colaborativa es posible enfrentar estos problemas donde el compromiso político global del más alto nivel y el intercambio de experiencias son aspectos claves un ejemplo fue la primera cumbre parlamentaria mundial que se realizó en España que ya se ha mencionado o la próxima cumbre de sistemas agroalimentarios que ha sido convocada por la ONU para el año 2021 en el caso de la construcción de alianzas hemos tenido socios claves y aprendizajes importantes yo resaltaría por supuesto los frentes parlamentarios pero también las cortes generales del reino de España estas últimas han acompañado este proceso desde el año 2012 con su compromiso y voluntad han permitido conformar una alianza estable que es una referencia a nivel mundial y que se fortalecerá con la creación de la alianza parlamentaria beroamericana por el ODS-2 y el otro del ámbito de la cooperación internacional tenemos que resaltar por supuesto el caso de la cooperación española y en concreto de la EFID que vio desde el principio como un aspecto estratégico fortalecer el compromiso político alrededor de la lucha contra el hambre en América Latina en el marco del apoyo a la iniciativa de los países de una América Latina caribe sin hambre para el año 2025 y que durante todos estos años incluyendo los periodos difíciles para la sociedad española no solo ha aportado recursos para realizar este trabajo sino también ha sido un apoyo técnico y político clave acompañando y promoviendo nuevas alianzas facilitando espacios para el diálogo político tan necesarios para enfrentar este reto a través del plan Interconecta o el apoyo de los centros de formación de la EFID de la región ha sido esta solidaridad del pueblo español y el compromiso de sus políticos una de las contribuciones que ha facilitado los resultados logrados por los países en la región y por los actores que trabajamos como son más de 40 leyes más de 100 investigaciones y más de 120.000 gestores de políticas capacitados en los últimos 10 años por supuesto también tenemos otras lecciones no me voy a profundizar más y voy a ir terminando por el tema de tiempo es el tema por ejemplo de apoyarnos en los parlamentos regionales un aspecto muy relevante en el trabajo que hacemos con los parlamentos finalmente para terminar solo me queda disculparme por esta falta en la concreción de algunas ideas ya que la limitación de tiempo me lleva a no poder dar más detalles y aportar más elementos que podrían dar una visión aún más completa de este trabajo que den más ideas sobre cómo como comenté al inicio y sobre todo para mostrar importante trabajo y compromiso de la cooperación internacional y en concreto de la cooperación española ampliada incluyendo las cortes en este tema de todas formas espero que haya sido utilidad esta breve referencia es alguno de los aprendizajes que hemos identificado que es el fruto sobre todo para un futuro trabajo de generar un entorno político adecuado para la promoción de agroecología en este marco de la agenda 2030 y sí que me gustaría terminar afirmando de nuevo que desde FAO somos muy conscientes de que esta crisis debe ser una gran oportunidad de construir nuevos sistemas alimentarios y nos exige aún más esfuerzos a todos y todas más aún en este día donde celebramos el día mundial de la alimentación en los 75 años de la FAO que tiene como lema cultivar nutrir preservar juntos y que nos llama a la acción así como se menciona también en el lema de este día nuestras acciones son nuestro futuro Luis muchísimas gracias bueno es que yo no quiero cortar siempre puedes alguna de las diapositivas o tal que tenéis preparadas en esta materia pasárnosla y se la mandamos a todos los ponentes y ellos pueden tener más información de todo el estupendísimo trabajo que estáis haciendo hay un problema me acaban de comunicar que es que en la mesa siguiente la consejera de agricultura ganadería y pesca del gobierno de Canarias tiene una intervención justo a las 12 en su parlamento y entonces como nos hemos dilatado Elena yo te pido por favor si no te importa le damos paso mil gracias y luego continuamos nosotros terminando esta mesa si os parece es que no es los gajes del directo de acuerdo pues doña Alicia vanostende que tiene la palabra y ya está y gracias a Elena Diego que ha sido tan amable de ceder ahora mismo su turno buenos días a todos y a todos efectivamente disculparme porque tengo esa comisión parlamentaria a las 12 muchas gracias Ana Regina muchas gracias Elena por dejarme paso no sé no se oye hola sí Alicia adelante gracias me oyen sí sí me oyen bien quizás me tengo que acercar un poco más al ordenador ahora quizás no es mejor el problema es que había otros micrófonos abiertos y se generaba una interferencia cerrándolos está solucionado gracias gracias muchas gracias por dejarme participar y colarme en medio de esta mesa porque es verdad que tengo esta comisión a las 12 hora peninsular y no me dejan retrasarme por tanto bueno primero agradecerles que me dejen participar en esta mesa agradecerles también la organización de esta jornada a la Agencia Española de Cooperación Internacional además en un día yo quería empezar igual que terminó el mismo hablando de temas de este día de que es tan corto pero en tan pocas palabras dice tanto cultivar preservar tres palabras definimos cuáles son los objetivos ir a una población cada vez más creciente cultivando alimentos saludables pero siempre con el objetivo de preservar el medio ambiente un reto muy acuciante que tenemos y además con esa coletilla nuestras acciones son nuestros futuros efectivamente también dice a Luis Lobo que estamos en un momento de crisis y en un momento de restricción cómo queremos reconstruir el futuro antes todavía estamos inmersos en esta crisis vamos a unos visos de ser a corto plazo pero estamos viendo que es una crisis acompañada durante el tiempo tanto este reto de cómo producir grandes volúmenes necesarias pero respetándome también la cuestión agrónoma soy también de la Politécnica de Valencia como Luis también reconoce que cuando estudiamos hace más de 20 años lo de la ecología ni siquiera existía ni siquiera se nombraba la ecología verdes alemanes una cosa de Europa y realmente ni siquiera tampoco estaba en la agenda política mi intervención de hoy me gustaría hablar de cómo está en la agenda política un proceso necesario para tener una oportunidad de vivir entonces tenemos el tema por delante tenemos que cambiar el sistema económico nosotros vivimos en Canarias prácticamente un monocultivo del turismo vivimos en regiones ultraperiféricas alejadas del territorio rural regiones muy frágiles con muy pequeños muy fragmentados con muchas zonas que tienen protecciones rurales donde además se mezcla el mundo rural con el mundo urbano muchas veces por tanto en lugares como la Canaria la cultura ecológica tiene un papel fundamental para poder en el futuro tener ambientes adaptables y preservar este mundo que es ágil y termina en el futuro tanto yo también veo que esto es una cuestión de oportunidad un reto una oportunidad de futuro pero también me gustaría hablarles un poco de esas políticas europeas la política de la estrategia de la granja la mesa que tendrá muchísima reglamentación parte del parlamento europeo relacionado con la normativa de tratados saludables con con bióticos todas relacionadas con un futuro más sostenible pero también estamos inmersos que tendrá que imbricarse de alguna manera con esa estrategia de la granja la mesa y de esos reglamentos estratégicos y de desarrollo normativo oye hola alicia sí parece que ahora un poco mejor cuando te acercas pero es verdad que durante toda tu intervención el sonido no es perfecto podemos intentar que te acerques más al disc o no sé si hay algunos cascos cerca pero acercándote yo creo que mejora no tengo no tengo cascos porque unos inalámbricos que no conectan con este ordenador lo siento bueno estaba haciendo un resumen sobre las políticas europeas un poco sobre la nueva política agraria común sobre también sobre esa estrategia de la granja a la mesa y también con esos fondos de recuperación que tenemos en Europa para poder reactivar la economía europea y de cómo España va a recibir una parte importante de esos fondos una parte de 140.000 millones que van a ir a políticas de cohesión social pero también otra parte va a ir a políticas de transición digital transición ecológica también hacia la neutralidad climática inversiones que tiendan a esos objetivos creo que también ahí el sector primario tiene un papel prioritario fundamental para poder captar inversiones para poder desarrollar proyectos que nos ayuden a lograr esos objetivos y por tanto tenemos muchísimas oportunidades en el futuro y tenemos que trabajar realmente intensamente estos próximos años que tenemos para aprovechar todas estas oportunidades que tenemos de fondos y de proyectos para conseguir estos objetivos en Canarias si no tenemos la agenda política al final la agenda política se traduce también en presupuesto es decir las intenciones políticas se plasman en presupuestos monetarios porque todas las políticas necesitan un empuje económico detrás necesitan también como decían de consultorias de técnicos que impusen los proyectos y que los puedan desarrollar ahí tenemos nuestro Instituto Canario de Calidad Alimentaria y Vela no solo por la calidad de los determinados productos como los de origen para queso para vino sino también todas las cuestiones relacionadas con las certificaciones de agricultura ecológica no solo las certificaciones sino tramitaciones de subvenciones para el mantenimiento de la agricultura ecológica que tenemos muchos fondos europeos y también para esos planes de promoción y de fomento de la agricultura ecológica en Canarias este año tendremos el año 2021 a pesar de la crisis económica tendremos 400.000 euros para poder hacer acciones en Canarias para conseguir esos objetivos de incrementar las superficies cultivadas de agricultura ecológica en las islas tenemos proyectos que no son muy caros pero que son imaginativos y que realmente han dado muchos frutos ahí tenemos el proyecto de ecocomedores un proyecto ideado para poder poner en contacto a los productores ecológicos productores que muchas veces son pequeños productores sin organizar están muy atomizados con los colegios de las islas con los comedores de los colegios de las islas de modo que los niños puedan consumir productos ecológicos en la comida del colegio eso hace que los productores sepan lo que van a vender puedan programarse sepan cuánto van a recibir por esa producción durante todo el año porque se cierran acuerdos durante el año con el colegio para los colegios les supone saber cuánto también les va a costar que también para su presupuesto es importante y además tenemos que los niños comen productos ecológicos que aprenden a consumir una dieta saludable y que transmiten esa información también a sus familias de manera que se promociona también el consumo de cultivo ecológico en las familias este proyecto hemos ahora pedido y obtenido un superior subautonómico un grupo operativo subautonómico con las comunidades autónomas de Madrid y de Valencia también muy interesante que también se llama alimentación pública sostenible 4.0 y cuyo objetivo es este mismo proyecto replicarlo a todos los comedores públicos de la comunidad autónoma porque no solo tenemos colegios tenemos hospitales residencias centros de día hay muchísimos centros públicos en los que los comedores pueden ser factores de ese cambio en la agricultura ecológica de las islas lo que quiero decir es que no siempre hace falta mucha inversión hace falta el apoyo de los técnicos desarrollar aplicaciones para facilitar el contacto entre los productores y los colegios y los comedores es decir todo un trabajo de apoyo y de acompañamiento por parte de la administración para que los dos sectores se vayan acercando de alguna manera vayan mejorando también tenemos otras colaboraciones desde el Instituto Canario Investigaciones Agrarias tenemos muchos proyectos relacionados con la agroecología como relacionados con la desertificación y la erosión de los suelos y también tenemos este apoyo de la consejería a la formación muy importante con este más en la agroecología de la Universidad de La Laguna que se presenta esta tarde donde también colabora nuestro Instituto de Investigaciones Canarias por tanto yo creo que lo que quería transmitirles hoy es que desde la política creo que ya hay una sensibilidad muy diferente que viene desde Europa hasta los Estados Miembros hasta los gobiernos regionales en lo que se refiere a la agroecología y por tanto sí creo que hay una oportunidad para poder establecer todas esas políticas que nos lleven a incrementar nuestras superficies quería transmitirle estas cuestiones darle las gracias otra vez y esperar que sea muy interesante esta jornada muchas gracias muchísimas gracias consejera y bueno continuamos entonces esperamos que pueda llegar a tiempo para la intervención parlamentaria y continuamos ahora ya con con el final de la mesa redonda Eric me estaba diciendo que se tenía que marchar yo entiendo que la situación de su conexión también es complicada y le damos también las gracias por si se tiene que marchar antes seguimos contando con él y seguimos estando en contacto como bien sabe y ahora le doy paso ya sí definitivamente a Elena Diego Castellanos primero muchísimas gracias por la paciencia Elena gracias por todo gracias por su apoyo que sabemos que está Elena es senadora en el Senado Español desde 2019 tiene una larga trayectoria política y actualmente es la presidenta de la Comisión de Cooperación para el Desarrollo del Senado de España también es presidenta de la Asociación de Municipalistas y Género de España co-directora del Observatorio para la Democracia Paritaria en Iberoamérica de la Universidad de Salamanca consultora experta en género de ONU mujeres miembro del Consejo de Gobierno del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca miembro del Grupo de Investigación de Género y Poder en América Latina investigadora del proyecto de élites parlamentarias y ha tenido una trayectoria enorme ahora mismo también está terminando y finalizando su doctorado en estudios interdisciplinares de género y políticas de igualdad en la Universidad de Salamanca y ella es una socia y una aliada imprescindible para nosotros adelante Elena muchísimas gracias por estar aquí con nosotros muchísimas gracias Ana Regina a ti por poder contar hoy y formar parte de este panel de bueno de expertos sobre todo en agroecología de lo cual bueno pues tengo que decir que no soy para nada ninguna experta pero que me ha servido para darme cuenta absolutamente de que dentro del papel que tenemos los parlamentarios y en concreto en el Senado de España la Comisión de Cooperación para el Desarrollo tenemos que crear espacios en donde desde este momento a todos los panelistas y a todas las personas que han participado a que podamos conocer con más tranquilidad y con muchísima muchísima más profundidad el trabajo que se está haciendo en España y en otros lugares del mundo en relación con la agroecología como un elemento clave para hacer frente a ese objetivo número dos de hambre cero no cabe duda de que la obtención de este objetivo número dos lleva consigo un trabajo muy multidisciplinar donde tenemos que tocar distintos sectores pero entre ellos no cabe duda que el panel de hoy y este foro que hoy ha expuesto en marcha Ana Regina es absolutamente clave para nosotros Luis Lobo pues ya ha puesto de manifiesto yo creo y por eso no me voy a repetir el valor que tienen los parlamentos que tenemos y la obligación que tenemos los parlamentarios y las parlamentarias a la hora de trabajar por la lucha contra el hambre y por trabajar por ello para que todo el mundo tenga una alimentación digna y no tengamos que seguir luchando contra todos los problemas que el hambre tiene en el mundo y también la malnutrición por lo tanto yo quiero decir y poner de manifiesto el compromiso que desde el Senado de España hemos adquirido ayer mismo y es el de volver a impulsar la alianza parlamentaria española de lucha contra el hambre y de apoyo a la alimentación y a la lucha contra la malnutrición en el año 2018 se creó ya esta alianza parlamentaria estuvo conformada por 197 diputados diputadas senadores y senadoras de las cortes españolas y en aquel momento pues se pusieron de manifiesto los objetivos principales yo creo que el objetivo principal es algo que ya se ha dicho por uno de los ponentes anteriormente y es que el hambre es un asunto político el hambre y la lucha contra el hambre es un asunto político y por lo tanto nuestra obligación como políticos y como parlamentarios es la de ser verdaderos instrumentos válidos para todos vosotros que trabajáis en esta lucha que lleváis años trabajando y luchando por poder erradicar el hambre en el mundo creo que es absolutamente necesario el compromiso político como ya he dicho y sobre todo ser conscientes los parlamentarios y parlamentarias de que os necesitamos de que necesitamos a FAO porque están haciendo un trabajo absolutamente excelente en relación con el trabajar con los frentes parlamentarios con la creación de los frentes parlamentarios en colaboración con la EZID y la cooperación española y que por lo tanto nosotros tenemos desde nuestro trabajo en las cortes generales que primero esa voluntad política ponerla de manifiesto creo que en breve y deseo que sea así esta alianza volverá a ponerse en marcha no estamos pasando por un momento político en España tampoco de un total consenso eso me apena pero yo soy una persona optimista y tengo que decir que pese a que algunas personas no crean en los retos de la agenda 2030 o no crean en el papel que tiene que tener la cooperación española en el mundo para poder hacer frente a estas luchas creo que la gran mayoría de los parlamentarios y parlamentarias españoles estamos en ello y vamos a trabajar en esta alianza con todo nuestro entusiasmo y con todo nuestro compromiso sé que no hay tiempo por eso voy a poner de nuevo encima de la mesa el compromiso del Senado de España el compromiso de la alianza parlamentaria española para trabajar con los frentes parlamentarios de manera coordinada no olvidemos que el ODS número 17 plantea que las alianzas parlamentarias son absolutamente necesarias y las alianzas de todo tipo para poder luchar para obtener los objetivos del desarrollo sostenible y volver a reiterar a aquellas personas del panel anterior y de FAO que trabajan en concreto con la agroecología nuestro compromiso de poder dejar y presentar y crear el espacio del Senado de España y la Comisión de Cooperación para el Desarrollo para que puedan acompañarnos y realmente poder explicarnos con muchísimo más tiempo y muchísima profundidad de que estamos hablando de la importancia de la agroecología y que los políticos es una realidad podemos tener voluntad política pero no sabemos de todo así que por lo tanto gracias Ana Regina por esta oportunidad he aprendido mucho y me pongo a la total disposición de todos ustedes muchísimas gracias bueno muchísimas gracias Elena ha sido el broche yo entiendo de esta mesa tu intervención y además una alegría enorme el que nos digas que de nuevo se retoma los trabajos de la Alianza Parlamentaria Española y mucho más que además haya un compromiso para que la parte de agroecología pues tenga presencia en los trabajos del Senado y de y de las Cortes Españolas y así yo creo que sin más damos el paso bueno vuelvo a agradecer por supuesto a todos los ponentes en esta mesa y en la anterior y en la siguiente su participación y a todos los los que nos están viendo y escuchando y a los que nos van a ver en el futuro y nada pasamos a la siguiente mesa con el empuje del día internacional el día de la alimentación y por el derecho humano a la alimentación que hasta ahora no lo hemos mencionado suficientemente pero ese es uno también de nuestros leitmotiv José Luis tienes tú ya las riendas de la situación muchas gracias Emma Eric Elena Luis y seguimos nuestro trabajo está ahí bueno pues nada muchísimas gracias Ana y quiero comenzar pues dando las gracias nos parece increíble yo recuerdo la primera vez que hablamos de este tema Ana Regina y yo dijimos ¿por qué no la ESI ¿por qué no organizamos una jornada en la ESI? vamos incorporando gente hacemos un gran diálogo entre la cooperación y la agroecología y nos parecía algo muy difícil ¿no? algo imposible y bueno afortunadamente estamos ya en la cuarta jornada en la quinta en lo que esta jornada pues se van consolidando entonces tengo que dar las gracias especialmente a Ana por el trabajo que ha hecho de interlocutora ¿no? de puentes y por supuesto a la Agencia Española de Cooperación que siempre se ha prestado y ha estado colaborativa para todos estos temas vamos a continuar con la última la última mesa el retraso un poco que llevamos ha causado pues dos problemas uno que la consejera de agricultura de Canarias que tenía un acto que se ha tenido que adelantar y la consejera la consejera de agricultura de la comunidad valenciana pues tiene problemas porque ya le hemos desplazado y tenía hoy una agenda súper apretada y nos ha pedido que la disculpemos porque le hace prácticamente imposible sé que estaba conectada que tenía todo el interés del mundo que estuvo incluso ensayando el manejo de la plataforma para que todo saliera bien pero bueno son las cosas como estáis diciendo del directo entonces tenemos un poquito de más tiempo para esta última mesa en la que tenemos la intervención de Manuel González de Molina para los que no lo conozcan es catedrático de historia de la universidad Pablo Lavide de Sevilla fue director general de agricultura ecológica de 2004 al 2008 por el grupo en la comunidad andaluza cuando hubo un pacto de gobierno entre los verdes el PSOE se formó una coalición de izquierda es director del máster de agricultura y silvicultura ecológica de la universidad internacional de Andalucía por supuesto que tiene innumerables publicaciones libros etcétera lo importante de González de Molina es que es un referente referente en agroecología a nivel de España por supuesto pero también fuera a nivel internacional y a nivel de Latinoamérica y es un referente yo siempre le digo por la capacidad que tiene de analizar por la capacidad que tiene de sintetizar y la capacidad que tiene de hacer propuestas estratégicas para el desarrollo de políticas agroecológicas o políticas de transición agroecológica y eso es más importante ahora que nunca cuando empezamos con todos estos planteamientos pensar que en general si en el siglo pasado lo que se planteaba era la necesidad de alfabetizar a la población porque la gente no sabía lo que firmaban no sabían leer los periódicos no sabían leer los contratos era urgente que supieran integrarse y la alfabetización era una herramienta ¿no? social clave en el siglo XXI el reto que tenemos es la alfabetización medioambiental de la sociedad aquí hablamos en un grupo reducido y parece casi que nos podemos entender pero cuando salimos fuera vemos que a nivel de todas las instituciones desde la clase política desde la académica por supuesto las organizaciones sociales casi nadie sabe de lo que estamos hablando y casi nadie sabe de lo que estamos hablando porque casi nadie se le ha explicado porque no está dentro de los programas de formación desde la escuela los institutos y las universidades los planteamientos agroecológicos los problemas medioambientales ¿no? y bueno yo creo que el trabajo que ha hecho González de Molina en esa alfabetización en ese esfuerzo de alfabetización es inconmensurable y reconocido por a nivel nacional e internacional ya no digo más cosas buenas de él porque se va a notar demasiado que somos viejos amigos pero me parece que es un lujo y una oportunidad tenerlo Manolo cuando quiera Buenas tardes ya a todo el mundo que está conectado gracias a la ESI por haberme invitado de nuevo a formar parte de esta jornada ya tradicional como el Chavuce Luis efectivamente entre que es amigo mío y que tiene más tiempo porque se han caído de digamos las consejeras no han podido intervenir en tiempo y forma pues claro ya se ha extendido demasiado y yo creo que un poco injusto bueno en cualquier caso yo quería digamos hacer una reflexión puesto que era relacionado con la situación actual en España y digamos de las políticas que quizás habría que impulsar en la medida en que claro eran dos consejeras que están al frente de un elemento fundamental que es competencia exclusiva en el ámbito de la agricultura y que por tanto van a decir mucho de la aplicación que tenga la nueva política agraria común en sus respectivos territorios pues claro yo había hecho una había preparado una presentación digamos con el no sé si con el vano intento o no de plantear cuál es mi diagnóstico de la situación y cuáles podrían ser las las salidas a esto yo tengo una presentación pequeña que había hecho que voy a intentar compartir no es esta vamos a ver si es esto ocurre cuando uno no es muy vamos a ver se ve bien la presentación entonces voy a ponerlo en pantalla grande esto es ok bueno pues yo creo que todos somos y todas somos conscientes de que algo anda mal en la agricultura española y cuando hablamos de la agricultura española podríamos trasladarlo a prácticamente todo el mundo con distintos grados con distintas características pero en cualquier caso parece claro que el modelo de crecimiento agrario y de funcionamiento de la agricultura a escala mundial es un modelo ya bastante agotado en el caso español es muy evidente y muestra síntomas inequívocos y inequívocas que se ponen de manifiesto por ejemplo pues toda la enorme movilización agraria que ha habido en los últimos años y que tuvo su punto culminante justamente antes de la pandemia pero que ahora hemos digamos olvidado justamente porque nuestro principal problema es el COVID-19 pero esto sigue existiendo está debajo y en cuanto que se supere que esperemos que sea pronto la pandemia volverá a aparecer lo que muestra esto es síntomas de que el modelo de agricultura está completamente obsoleto está agotado y esto se concreta en que los agricultores y las agricultoras vienen no desde ahora sino desde ya prácticamente desde los años 60 perdiendo renta es decir ingreso significa que en relación a lo que se percibía en los años 70 a finales de los años 60 en relación ahora se ha perdido un 60% digamos del valor de la renta agraria que además si se compara con el gasto medio de las familias españolas pues resulta que está un 20% por debajo el gasto medio que realizan los agricultores y las agricultoras precisamente porque los ingresos son cada vez más escasos y esto explica pues un fenómeno muy importante y es el de la despoblación del abandono y el que prácticamente dos terceras partes de las explotaciones agrarias se han desaparecido y digamos la tendencia continúa a una desaparición que es especialmente importante en el caso de las explotaciones familiares que han desaparecido en más de las dos terceras partes todo esto es un modelo digamos que desde un punto de vista económico no es capaz de resolver los problemas digamos económicos y sociales de los agricultores y de las agricultoras pero que al mismo tiempo está generando un deterioro bastante considerable de los bienes fondos que son los que permiten el funcionamiento a largo plazo de los agroecosistemas y que la medida en que están deteriorando esos bienes fondos están haciendo que estos bienes fondos no presten los servicios ambientales necesarios por la calidad y de manera óptima que sería digamos deseable esto digamos se manifiesta pues en síntomas también en impactos ambientales muy negativos que tiene los agroecosistemas por ejemplo que ahora y por hoy la agricultura ha multiplicado en relación al comienzo del siglo XX por 7 las emisiones de gases de efecto invernadero es uno de los grandes contribuyentes al digamos al cambio climático al incremento de la concentración de CO2 equivalente en la atmósfera y que obviamente debería ser lo contrario porque debería ser una de las pocas sectores que efectivamente tiene capacidad de secuestro el agua está cada vez más contaminada no solo por digamos sustancias químicas evidentemente no solamente por digamos nitratos sino también por pesticidas etcétera etcétera los incendios forestales son cada vez más frecuentes y más intensos cada vez hay menos polinizadores hay menos se concreta por ejemplo en el número de colmenas nos hemos convertido en la pocilga de Europa es decir porque nos hemos especializado en la producción de grandes cantidades de cerdo en grandes macrogranjas que están digamos poblando desgraciadamente nuestro medio rural expulsando gente y sustituyéndolo por grandes digamos explotaciones de porcino por una por unos suelos que cada vez están más erosionados y esto no es una digamos visión catastrofista está en la realidad que dice en la realidad fría que muestran los datos y que yo no tengo tiempo aquí de demostrar pero conforme uno pasa revista a la digamos a las propias estadísticas que genera el Ministerio de Agricultura es inevitable pensar esto ¿no? Hay alguien que piensa que efectivamente esto es producto de un ajuste económico duro pero es necesario y que se va hacia un modelo de agricultura sin agricultores pero donde yo añadiría se está utilizando cada vez más mano de obra inmigrante a ser posible ilegal a lo cual se le retribuye con unos salarios y unas condiciones de trabajo que son de pena a esto se le añade que el sistema agroalimentario español es decir que la agricultura ha dado lugar a una hipertrofia de digamos de todo el conjunto de actividades downstream que se han generado en el sistema agroalimentario de tal manera que entre la producción y el consumo han ido apareciendo una enorme cantidad de procesos económicos incluso digamos procesos de logística de distribución etcétera etcétera que todo junto significa que hoy por hoy todos los procesos vinculados a la alimentación perdón significan aproximadamente un 29% casi un 30% del consumo de energía primaria en España es decir que toda la energía que se consume en España casi una tercera parte está relacionada con todos los procesos involucrados en la alimentación y upstream es decir hacia arriba la agricultura ha dado lugar a una hipertrofia también de grandes corporaciones dedicadas al suministro de insumos que ahora están intentando vendernos los drones la edición genética etcétera etcétera bueno que no tengo tiempo para desarrollarlo en cualquier caso parece obvio que este modelo se produce o es un modelo eficiente porque se ha convertido en una especie de digamos de mercado cautivo de grandes corporaciones nacionales e internacionales centradas en la distribución o en el suministro de insumos evidentemente hay alternativas y yo creo que de esto es consciente bueno es consciente prácticamente desde la FAO hasta otros organismos internacionales que ya están claramente diciendo que por aquí no se puede ir ya a ningún sitio es decir que el business as usual no es ya una solución posible sino que hay que cambiar y de hecho la Comisión Europea está hablando de transición ecológica y ha desarrollado una estrategia que se llama From Farm to For que supongo que todos y todas conoceré y que está relacionada con la próxima reforma aunque no se está hablando de tal de la reforma de la política agraria en cualquier caso hay una coincidencia generalizada en que de lo que se trata es de buscar sistemas agroalimentarios que sean mucho más sustentables que sean capaces de mitigar incluso reducir si es posible adaptándose el cambio climático y que digamos esta transición ecológica justa ofrece una oportunidad histórica de reconducir el funcionamiento digamos desde el punto de vista agroecológico tal y como está organizado ahora todo el sistema agroalimentario en España dentro de esta estrategia del campo a la mesa desde la finca hasta el tenedor una de las cuestiones que más se propone en este momento es justamente la reducción del impacto que está teniendo la agricultura industrial y que se concreta específicamente la reducción del uso de sustancias muy perjudiciales fundamentalmente de pesticidas pero también la promoción de la agricultura ecológica efectivamente nosotros como bien sabéis España es un país que está en cabeza de Europa desde el punto de vista de la superficie que está calificada de agricultura ecológica y llevamos un ritmo de crecimiento que podría digamos sustentar una visión optimista del fenómeno pero a mí me gustaría señalar algunas cuestiones que hacen que este crecimiento sea un crecimiento insuficiente y que sea un crecimiento que amenaza con convertirse en algo más de lo mismo es decir en no ser realmente una alternativa que resuelva los problemas que tiene ahora mismo planteado y que he señalado alguno el sistema agroalimentario en España concretamente hay problemas de lo que se llama el yield gap es decir de una disminución por el empobrecimiento que ha producido la producción industrial en los suelos hay un yield gap o sea una diferencia desde el punto de vista de los rendimientos por la superficie que tiene que ser compensado de tal manera que este fenómeno y otro conjunto de gastos que tienen que asumir los agricultores cuando practican agricultura ecológica y que no son suficientemente compensados por las medidas agroambientales hacen que los agricultores tengan incentivos para la reducción de las rotaciones para la reducción de las prácticas estrictamente agroecológicas y para convertir a la agricultura aunque sea ecológica en una agricultura de mera sustitución de insumos que no sea realmente una alternativa al modelo actual es decir que siga siendo presa de las grandes empresas de suministro de insumos de la gran distribución porque efectivamente en el ámbito de la distribución las estructuras de distribución y de logística alternativas a la configuración actual del régimen corporativo no están construidas y no hay tampoco en el horizonte una idea muy clara que nos lleve a que efectivamente esto se va a concretar porque sigue existiendo como una especie de ley de hierro un marco institucional que ampara y que está pensado para la promoción de la agricultura convencional y de la alimentación convencional y tal y como están que sería necesario e imprescindible cambiarlo esto desde mi punto de vista es lo que debería de ocurrir ahora es decir que hubiese un cambio al menos el inicio de un cambio importante desde el punto de vista institucional hacia un modelo de agricultura que sea más sostenible y es un modelo de alimentación más sostenible y esto estamos en el punto efectivamente y ahí es donde yo quería oír a las consejeras de otra forma más extensa donde es importante que algunos de estos elementos se tengan en cuenta en la nueva reforma de la política de la realidad común no basta con dedicar X dinero por cierto no muy importante a la agricultura ecológica sino que hace falta dedicar un poco de dinero bastante dinero si es posible no solo la agricultura ecológica disculpa Manolo me indica que tenemos que correr un poquito más que yo todavía pensaba que teníamos más tiempo por la ausencia pero vamos a acelerar un poquito resumiendo de lo que se trata es de que desde mi punto de vista ahora mismo hay digamos tres grandes cuestiones tres grandes objetivos fundamentales que hay que asumir hay que intentar que la nueva medida que contenga la reforma de la política de la realidad común proporcionen una renta suficiente a los agricultores una vía para ello debe de ser por un lado el famoso capping es decir la limitación de la percepción de ayudas a una cantidad razonable que permita tener más disponibilidad para los pequeños sobre todo de la agricultura familiar una el pago por los servicios ambientales que puede estar vinculado a los ecoesquemas y no a la implementación de unos ecoesquemas realmente serios y no a lo que estoy oyendo por parte del ministerio y de algunas comunidades autónomas que donde van a meterle otra vez prácticamente todo todo será como ocurrió con el greening todo será una práctica agroecológica a que haya una equidad mayor mucho mayor en la cadena agroalimentaria y que se promocione un cambio de la dieta todo esto tiene que ser la base para una protección fundamental de los consumidores por un lado y de los productores fundamentalmente familiares por otro aquí tenía puesta en esta diapositiva varias de las medidas que serían absolutamente imprescindibles nada de lo que yo estoy diciendo parece que sea una cosa no practicable esto es una digamos una propuesta que hacen en Francia para la reforma de la política general común por parte de un tintán gubernamental del gobierno francés y por tanto no es que esto no sea factible y bueno esto yo creo que es el momento de que se incluye de que haya una apuesta decidida para que efectivamente la transición ecológica en el campo sea realmente una transición ecológica justa bueno y aquí terminaba con una cosa donde algunos libros recién publicados donde se plantean algunas de estas medidas de una forma mucho más detallada y gracias muchísimas gracias Manolo por tu intervención se me olvidó decir al principio que ha participado en representación de Manuel González de Molina en representación del observatorio de derecho a la alimentación de España como es esta última mesa agradecer a la fundación FIAE que nos haya prestado el apoyo logístico el manejo y la administración de la plataforma especialmente a Salvo Alberto Meo que está detrás de que todo esto funcione y por supuesto agradecer a la ESID que un año más podamos tener este gran diálogo sin más se doy la palabra a Miriam Siscar jefe del departamento de cooperación sectorial de la ESID para unas palabras de cláusula Pues muchas gracias y muy buenas ya casi tardes hemos empezado de mañana y ya es mediodía y es que efectivamente pues todo llega a su final y de esta forma también nuestra jornada y quiero aprovechar para agradecer a todos y a todas las ponentes por su participación su tiempo su conocimiento y por tan amablemente compartirlo con todos y con todas y también agradecer a todos y a todas las que estáis participando y nos estáis viendo porque sin vosotras y vosotros no tendría sentido esta jornada como bien decía el director de cooperación multilateral horizontal y financiera Fernando en la inauguración la jornada que acabamos de finalizar no es un caso aislado no es un acto aislado sino que forma parte del trabajo que se viene ejecutando desde AECI conjuntamente con todos vosotros y vosotras nuestros socios desde el año 2015 año en que se aprobaron como sabéis los objetivos de desarrollo sostenible y lo de S2 en una agricultura sostenible a través de la agroecología como hemos empezado con esta presentación hemos podido reflexionar sobre la agroecología como modelo eficaz para transformar los sistemas alimentarios y favorecer a los agricultores familiares y hemos consensuado que se necesita más conocimiento investigación reflexión y debate sobre este concepto político social y económico y sobre su aplicación operativa sí o sí necesitamos herramientas y enfoques que favorezcan la transición hacia modelos de desarrollo más sostenible las tres mesas de la jornada perseguían estos fines y claramente lo hemos conseguido durante la mesa redonda primera de agroecología e investigación destacados investigadores españoles en la materia de organismos tan emblemáticos como el FESIC el ICIA la CEAE o el IMIDRA nos han expuesto sus puntos de vista y su visión así como sus expectativas de futuro y me resonan conceptos de los que hemos hablado como que el cambio es una cuestión de supervivencia que tenemos que cuidar en los suelos que los hemos sobreexplotado y que ahora se encuentran en circunstancias muy difíciles con un avance muy acelerado de la desertificación y como usamos criterios que se asemejan a aquellos que han causado el problema para intentar resolver el problema el último ponente también nos lo decía estamos haciendo business as usual y no podemos continuar haciendo business as usual si queremos que las cosas cambien la segunda mesa redonda la de agroecología y cooperación internacional nos ha hablado del trabajo que viene llevando a cabo la FAO en este campo y luego desde CIRAT que nos ha contado cómo aterrizar los proyectos para llegar a ver la importancia de trabajar en políticas públicas en agroecología a través de los parlamentos presentado por la FAO de América Latina y desde el Senado español gran aliado nos han comentado cómo esta alianza parlamentaria española por el derecho a la alimentación y la importancia del enfoque de género en esta forma de hacer nuestra agricultura ecológica para finalizar la mesa de agroecología y desarrollo rural que hemos contado con la participación del derecho a la alimentación del observatorio del derecho a la alimentación y la consejera canaria la consejera valenciana finalmente no ha podido participar nos han presentado más concretamente la realidad de la agroecología ahora mismo en nuestro país que no los pronósticos no son muy buenos si no cambiamos las cosas y las hacemos de otro modo y hay otras fórmulas que se están aplicando como bien nos decía el último ponente que están aplicando en países como Francia tan vecinos y que no y que no son cosas no son cuestiones extraordinarias pero sí cuestiones que cambiarían la realidad de nuestros suelos y de la forma de relacionarnos con ellos así que bueno voy a cerrar daros las gracias a todos y todas las presentes y como ya es un clásico en AECID nos emplazamos para la próxima no puedo dejar de agradecer a Ana Regina por su incansable trabajo y por llevar a cabo estos eventos y todo el trabajo que se hace durante todo el año la verdad es que ya llevo dos años en el departamento de cooperación sectorial y bueno trabajar con Ana Regina como todos y todas sabéis es una maravilla y bueno y gracias a su impulso podemos decir también que estamos aquí así que nada feliz día de la alimentación y nos vemos en las redes que es en estos momentos lo que nos queda así que muchas gracias y hasta pronto un abrazo a todos y a todas a todos y a todas a todos y a todas a todos y a todas